Este mensaje, él juró por sí mismo. Fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 12 de diciembre de 1954 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Me siento un poco como un intruso cuando vengo aquí. El hermano Neville me brinda mucha hospitalidad. Él dice, mire hermano Branham, pase la plataforma con la palabra o algo así. Y ustedes saben, me siento como que lo debería escuchar un poco. Así que cuando regrese esta noche, bueno, lo voy a escuchar. Estoy divirtiendo eso de antemano. Amén. Sí, estoy confiando que todos se están sintiendo bien y ustedes se miran bien. Y así que estoy agradecido por eso. Ahora es un día malo afuera, pero aquí adentro del tabernáculo está agradable y calientito. Y estamos agradecidos por este techito aquí y por estas cuatro paredes en las que nos reunimos y por el lugar agradable y calientito para adorar al Señor. Quizás no sea un lugar muy, muy suficiente, tal vez para adorar, como el que ellos tienen en otros lugares. Pero la presencia del Espíritu Santo es siempre lo que buscamos, encontrar su presencia. Eso es lo que la trae a nuestra alma. Ahora, como dijo el hermano, este es un día malo y la carretera está muy resbaladiza. Bill y yo, allá atrás, acabamos de manejar 900 millas de carretera resbaladiza e íbamos como a unas 12, 15, ni siquiera más de 30 millas por hora en ningún momento. Solo siguiendo adelante había camiones en las zanjas y cosas. Así que sabemos que es muy difícil manejar en estas ocasiones. Así que miren, es solo un pequeño grupo de ustedes. Si se quieren acercar más al frente, bueno, en donde ustedes puedan oír bien, bueno, eso, eso está perfectamente bien. Ahora, anoche, yo, yo hubiera, estaba bastante ocupado. Yo hubiera llamado al hermano Neville para decirle o para que lo anunciara en su programa de la radio y demás que íbamos a venir esta mañana e íbamos a orar por los enfermos y demás. Pero no me pude comunicar con él porque he estado muy, muy ocupado desde que regresé. Y me estoy preparando para salir otra vez ahora para Chicago, para las reuniones allá e iremos a Phoenix y a la costa del oeste. Ahora, tuvimos una reunión maravillosa en Bingham, Binghamton, Nueva York. Yo no puedo pronunciar eso, B-I-N-G-H-A-M-T-O-N, es Bing, Binghamton, ajá. Y es un, yo lo quiero pronunciar, Binghamton, B-I-N-G-H-A-M-T-O-N, Ben, Binghamton. Pero ellos lo pronuncian, Binghamton. Usted está correcto, hermano, Yanny. Oh, ¿viven cerca? Bueno, qué bien. Estuvimos en el auditorio Endicott. Sí, usted sabe en donde está ese, en Johnson City. Tuvimos una, ciertamente, una reunión maravillosa allá a pesar que empezamos rápidamente, ustedes saben, y sin preparación. Ellos solo me llamaron un día y tenía todos esos lugares a donde ir. Sin embargo, el Espíritu Santo dijo, ve allá. Y vi por qué fue así. Era entre un grupo, mucha gente católica allí y demás. Y ciertamente fue una gran cosa increíble para esa gente. Y ahora ellos solo. Estuve allá como unas seis o siete noches. Y ahora están hambrientos y sedientos. Y ellos quieren arreglar una reunión o poner una carpa y que regresara para eso. Ustedes saben cómo es. Así que yo les dije, o que yo iría, o que les enviaría a algunos de mis hermanos, al hermano Biller, o a alguien del resto de ellos que quisiera ir para tener una reunión con ellos allá en alguna ocasión. Ahora estoy muy dirigido, por supuesto. Siempre mi corazón arde por ultramar. Yo quisiera, de alguna manera, que después del servicio esta mañana estuviera partiendo para África o la India. Para alguna parte, al ver esa gran necesidad de la gente en esos países. Y cómo ellos son tan amorosos y quieren recibir el Evangelio desesperadamente. Ustedes saben, ellos, ellos no tienen las diferencias que nosotros tenemos aquí. Ustedes saben, como para, ustedes saben, argumentar tocante a diferentes cositas. Ellos, ellos, ellos solo quieren oír tocante al Señor Jesús. Y esa es la clase de gente que a uno le gusta, le gusta llevar el mensaje. Y esa simplicidad de ella, así, bueno, las hace que ellas, ellos sencillamente lo aman. Y no importa lo que uno diga, si es algo tocante al Señor, ellos quieren saber al respecto rápidamente. Y por supuesto, aquí en América, todos nosotros no estamos de acuerdo uno con el otro. Y eso es lo que llamamos ser quisquilloso. ¿Es correcto eso? Algo así. Sí. Entre paréntesis a esto, yo recibí varias llamadas de pastores contándome tocante a un hermano que escribió un libro y como que me dio una buena reprendida. Ahora, eso está bien, yo no conozco al hermano y él no me conoce, así que eso está bien. Él tal vez sea un buen hermano y solo es un malentendimiento. Ustedes saben, ustedes saben como un hombre, uno fácilmente puede hacer eso. Ustedes saben solo ser malentendido. Pero nosotros creemos en sanidad divina, llorar por los enfermos, y tal vez el hermano también lo cree, pero él solo, ustedes saben como es eso. Ellos reciben pequeños malentendimientos como ese, y yo no he conocido al hermano querido. Si yo hablara con él y él hablaría conmigo, probablemente nos amaríamos uno al otro. ¿Ven ustedes? Así que de todas maneras, no importa. Ahora, así que ahora, queremos abrir a los evangelios y leer un poquito esta mañana de la palabra. ¿No les gusta la palabra? Sí, eso, eso es. Ahora, hemos estado en el capítulo 10 por los últimos cuatro o cinco meses, creo yo, y así que empecé esta mañana. Yo pensé, bueno, mira, ¿qué si el hermano Neville me llama para que diga algo esta mañana? En donde me quedé en el capítulo 10, y empecé a mirar, y había terminado el capítulo 10 después de varios meses. Así que yo dije, bueno, empezaré en el capítulo 11, y sucedió que miré allí, y ese es uno de mis favoritos. Ustedes saben, estoy temeroso de que, yo dije, no, no, empezaré allí porque me quedaría allí por dos años con cada uno, cada uno allí, de esos héroes de fe. Ustedes saben como nosotros, para tomar ese capítulo 11, para darle lo que se merece, tendríamos que regresar y tomar el principio de la creación. Y traer eso hasta aquí, eso nos tomaría dos, tres semanas, y luego Enoch, como caminó con el Señor, eso nos tomaría unas cuantas semanas. Ustedes saben, para salir de esos dos versículos. Y luego viene Noé, después de eso, y luego Abraham, y así siguen. Oh, hermanos, si entráramos en Abraham, es difícil decir cuánto tiempo estaríamos allí. Estaríamos yendo de un lado al otro, y de un lado al otro. Y así que, en un tema como ese, debería ser en alguna ocasión, cuando estemos teniendo un avivamiento, y una serie de temas como ese, y solo mantenernos estudiando el capítulo 11. Así que yo pensé, bueno, nosotros, si fuera y empezara el primer capítulo, y eso sonaba muy bien. Me gusta la enseñanza de Hebreos, porque es profunda y rica, y yo estoy seguro que todos ustedes saben eso. Así que, yo pensé que leeríamos un poquito del capítulo 7, quizás esta mañana, por favor, y abran a él, y tomaremos una pequeña base para nuestra plática, y empezaremos con unos cuantos versículos allí, en el 6, como que cuadra con ello, porque está relacionado a un gran tema de Melquisedec, el rey de Salem, y quién era él, y qué relación tenía con Cristo. Y, y él no tenía padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de vida, él nunca tuvo un principio, él nunca principió, y él nunca terminará, él nunca tuvo un padre, ni madre, ni descendientes, y él, él era el rey de Salem. Me pregunto, quién era este que Abraham encontró, el que él encontró. Ahora regresaremos en un ratito, pero miren, abrimos las páginas así, ¿ven? Pero únicamente hay uno que la puede abrir, y ese es el Señor Jesús, ¿no es eso correcto? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía, ni era digno de abrir el libro, ni de desatar los sellos. Pero cuando Jesús vino, él tomó el libro de la mano derecha, de la mano de Dios, y tomó el libro, y desató los sellos, y se sentó a la diestra de Dios, y, y únicamente hay uno que lo puede hacer. Así que ahora, sí, él es el único que lo puede hacer, ahora, mis ideas se desviarían quizás a un millón de millas, y las ideas de alguien más se desviarían mucho, pero confiaremos que él tomará, él permitirá, permitirá que sus ideas sean nuestras esta mañana, ¿es correcto eso? Y entonces hagamos lo mejor que podamos, yo haré lo mejor que pueda para explicarlo. Ahora, no es con previo estudio, sino absolutamente solo venimos aquí, y abrimos la palabra. Y solía ser que cuando veníamos y teníamos estas lecciones, nosotros, nosotros las premeditábamos, pero la semana que venía lo hacíamos en serie. Y yo tenía escrituras anotadas de todas partes, por toda la escritura, toda cosita que yo podía, durante la semana, yo iba al cuarto y me sentaba allí, y estudiaba, y meditaba, y sobre la palabra, y mientras que el Espíritu Santo me daba algo, yo, yo lo escribía, y yo me quedaba y pensaba otra vez, luego lo escribía, lo que él me decía. Luego el domingo venía aquí, y tenía hojas de papel por todos lados de él, y ustedes tenían que tener una libreta para seguir con ellas, para escribirlas, y cuando notaban las escrituras, luego durante la semana, la gente estudiaba eso, y las comparaban, y hay tal, hay un texto, ustedes saben, es una cosa maravillosa, pero el contexto es lo que hace que el texto se magnifique, ven ustedes, es el contexto del texto. Así que en esto, nosotros, nosotros, hoy solo venimos, y en donde sea, solo continuaremos un ratito, y confiaremos en el Señor que nos ayude. Ahora inclinemos nuestros rostros. Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos por todo lo que Tú has hecho, especialmente, Señor, por perdonar nuestros pecados, manteniendo las enfermedades y aflicciones apartadas de nosotros. Estamos tan contentos por eso, y el privilegio que tenemos de congregarnos aquí, en la casa de Dios, en esta mañana de invierno, para adorarte en la belleza de Tu santidad. Oh, cuánto te amamos, sabiendo que Tú nos has lavado por medio de Tu propia sangre, y nos has presentado delante de Dios, sin faltas, irreprensibles, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, esperando el tiempo que venga, cuando lo miraremos como Él es, y tengamos un cuerpo como el de Él. Oh, anhelamos esa hora, y ahora, mientras nos hemos congregado hoy, te damos gracias que Tú nos has dado un viaje sin contratiempos hacia Nueva York, y de regreso, gracias que estuviste con la iglesia aquí durante ese tiempo, y muchas de las cosas, oh, miles de esas grandes bendiciones por las que tenemos que darte gracias, y Tú las sabes todas ellas, y nos inclinamos para alabarte. Toma la palabra esta mañana, Padre, bendísela ahora, bendice a la iglesia, bendice al pastor, Dios, seas con él, y oh Dios, hazlo una bendición para millares, los diáconos de la iglesia, los síndicos, los miembros, el laico, todos, seas con ellos. Padre, los maestros de la escuela dominical, allá con los niñitos, seas con ellos, y que sus corazoncitos ardan esta mañana con el amor de Dios, ayúdanos a nosotros de la misma manera y la iglesia, y cuando nos vayamos, que digamos como aquellos que iban a Emmaus, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre, amén. Ahora, en la carta de Hebreos, y aquí, yo entrecierro mucho los ojos bajo esta luz, y es porque ya no soy un jovencito, ustedes saben, me estoy envejeciendo, Y hace tiempo, me iban a graduar unos lentes de color, para la reflexión de la nieve, yo iba a un viaje a África, y no, les pido, les pido, me perdonen, yo iba a Maine, o mejor dicho, allá a Canadá, a cazar, Y para la reflexión de la nieve, uno tiene que usar lentes, porque el sol sale, y lo ciega uno, sus ojos se ponen muy adoloridos, y uno tiene que mantener su cabeza agachada, tratando de caminar mirando hacia abajo así, y duele, Así que, cada vez que usaba unos lentes, cualquier clase de lentes para el sol me ponía tan malo, que casi no podía mantener levantada mi cabeza, y siempre era de esa manera. Así que llamé al Dr. Adair, y le dije, ¿qué clase de color usaré? Yo dije, yo he tratado verde, azul y negro, él dijo, Billy, no son los lentes, son tus ojos, dijo, tú ya pasaste los 40, yo dije, sí, dijo, bueno, mi amigo, son esos ojos que se están empeorando, yo dije, no, yo tengo buenos ojos, yo dije, yo, yo, él dijo, oh, yo dije, oh, sí, los tengo. Así que él me envió al cruzar el río, para que me examinara mis ojos, un especialista, yo vi que eso era la voluntad del Señor, porque el hombre era un cristiano de renombre, y él quiere ir al África conmigo, cuando yo vaya otra vez, y es uno de los mejores doctores para los ojos en Louisville, allí en el edificio Hayburn Grande, así que cuando él me examinó mis ojos, y mis ojos, él me llevó a un cuarto y encendió una cosa, pues estaba oscuro, y me sentí allí un ratito hasta que mis ojos se dilataran a eso, y así que entonces, él encendió una cosita, y dijo, 20, 20, bueno, yo lo podía leer con los dos ojos, él la encendió otra vez, y dijo, 15, 15, yo lo podía leer con los dos ojos, él encendió otra vez, dijo, 10, 10, yo lo podía leer con los dos ojos, así que eso era, y eso es hasta donde a uno lo examinan, así que yo lo podía leer todo, así que entonces, entonces él dijo, entonces se lo puso en una cosita así, y tenía una pequeña tarjeta, y la empezó a acercar a mí así, y cuando la tenía así de cerca, yo dije, lo siento, él dijo, bueno, usted pasó a los 40, yo dije, sí, dijo, ya lo veo, dijo, usted tiene buenos ojos, pero un hombre o cualquier ser humano, al pasar a los 40, sus globos oculares, de hecho, se aplastan, al igual que su cabello se encanece, es solo la cosa natural, y dijo, cuando se aplastan, no se dilatan, como deberían dilatarse, y dijo, todo lo que está cerca de usted, con sus ojos aplastándose, no se dilatarán para permitirle ver, ¿ve usted?, él dijo, tarde o temprano, cuando usted quiera leer algo de cerca, dijo, se tendrá que comprar unos lentes para leer, yo dije, oh, qué cosa, doctor, y miren, estando así de lejos de mí, está perfecto, pero cuando me lo acerco, hasta aquí no puedo, y así que lo tengo que retirar un poquito, y yo le estaba diciendo al hermano Neville al respecto, el hermano Neville dijo, sí, pero después de un tiempo de seguir retirándolo de usted, su brazo no le va a alcanzar para retirarlo, así que yo estoy, yo estoy agradecido por tener ojos buenos, y ahora uno pudiera, a lo lejos, oh, yo casi puedo ver un cabello allá, en una banca, en alguna parte, así que es muy bueno de esa manera, pero solo es que estoy envejeciendo, eso es todo, así que me estoy envejeciendo más aquí, pero rejuveneciéndome más allá, ven ustedes, y eso es lo bueno respecto a eso, así que algún día glorioso, el Señor Jesús vendrá, y todo lo que éramos cuando estábamos en lo mejor, seremos otra vez para siempre, lo único que es, es que la muerte entró para hacer esto, la muerte entró para poner esas canas en su cabeza, la muerte entró para poner esas arrugas en su cara, pero únicamente se lo puede llevar a usted, eso es todo, entonces en la restauración, lo que era usted cuando estaba en lo mejor de usted, antes que la muerte lo tocara usted, cuando tenía como unos 21, 22 años de edad, eso es lo que usted será en la resurrección, yo puedo probar eso por la escritura, y eso nos hace tan felices, el saber que no importa lo que venga, o lo que vaya, eso no importa de todas maneras, porque estamos regresando a ser renovados otra vez, entonces, y ahora el libro de Hebreos, es un libro que nosotros creemos que Pablo lo escribió, no, no hay registro para demostrar que lo escribió, pero nosotros creemos que Pablo escribió el libro de Hebreos, porque era el, suena como los escritos de Pablo, y la mayoría de los teólogos también creen que fue el escrito de Pablo, pero quien haya sido el que lo escribió, ciertamente, es una obra maestra, y está inspirado, y se une con el resto de la Biblia, y trae todas las sombras, y siendo yo sin educación, siendo ignorante, tengo que tomarlas y hacerme un tipologista, para saber que tengo la verdad de la palabra, pues yo siempre voy y miro allá en el Antiguo Testamento, ahora hay algunos de los amigos sentados aquí, tres o cuatro de ellos, que han estado aquí desde que la iglesia se formó, me supongo hace veinte y algo años, cuando yo primero fui ordenado, y entonces, entonces, por todo el trayecto, yo siempre he tratado de hacer una, observar los tipos, en otras palabras, si yo nunca vi el sol, y yo vi lo que hizo la luna, proyectaba la luz a la tierra, y todo así, y alumbrando desde el cielo, yo tendría un concepto de lo que el sol sería cuando empezara a brillar, porque haría, yo he mirado la luna, ella es una reflexión del sol, bueno, todas las cosas antiguas del Antiguo Testamento, bajo la ley, eran solo un tipo, o una reflexión, de lo que es en el Evangelio, así que si uno conoce el Antiguo Testamento, uno puede tener una idea, muy buena de lo que es el Nuevo Testamento, porque, y ahora, Pablo está dando la misma cosa, aquí, en el Libro de los Hebreos, él está mostrando, que el Antiguo Testamento, era en tipo, el Nuevo Testamento, es el antitipo, todos creen eso, ¿no lo creen? Por eso, es que yo creo en Sanidad Divina, tan firmemente, es porque, en el Antiguo Testamento, la Sanidad Divina, estaba en aquel entonces, y si la, nosotros tenemos, algo mucho más mejor, si el Antiguo Testamento, produjo Sanidad Divina, bajo esa cosa pequeña, y la única cosa que es, el Nuevo Testamento, es algo mucho más avanzado, y mucho más mejor, ¿qué tiene el Nuevo Testamento, respecto a Sanidad Divina? Oh, tiene mucho más, ¿ven? Pues, el Nuevo Testamento, son mejores cosas, dice Pablo, aquí en los Hebreos, el Antiguo Testamento, produjo, oh, estaba bien, como si yo voy caminando por ahí, salgo para hacer algo, aquí en la noche, para leer, o, o para tener servicios, y, bueno, es una, o para ir a donde sea, que viaje, y es una noche, de luna llena, eso es buenísimo, yo aprecio eso, pero si la luna puede producir eso, ¿qué producirá el sol? Y es fuerte, sencillamente opaca la luna, eso es todo, ¿ven? Sencillamente, sencillamente, ya no hay más de ella, y si ustedes se fijan, cuando el sol sale, la razón, que la luna no brilla, es porque la luna y el sol, se funden en sí, la luna y el sol, son uno, ¿sabían ustedes eso? La luna, no es nada, sino un, un misil, colgado en el aire, y el sol, está brillando en ella, reflejando su luz a la tierra, el sol, está brillando, por medio de la luna, en la luna, para reflejar, ¿ven? Cuando el sol, está al otro lado, aquí, manda su luz aquí, a la luna, y la luna, la refleja a la tierra, en otras palabras, el sol, y la luna, son esposo y esposa, o en otras palabras, el sol, y la luna, es Jesús y la iglesia, mientras Jesús, está ausente, él refleja su luz, por medio de la iglesia, ¿ven? Así que, si la luna, da luz, ¿qué hará el sol? Y si la ley, dio luz, si la ley, dio sanidad, ¿qué hará el evangelio? ¿ven? Oh, será poderoso, ¿no lo será? Ciertamente que lo será, cuando ellos, ¿ven? Sí, miren, Jesús, en la jornada, cuando ellos iban atravesando el desierto, los hijos de Israel, ellos, lo comenzaron a tomar, livianamente, y a murmurar contra Dios, y contra Moisés, y ellos pecaron, y vinieron serpientes, y empezaron a atormentarlos, y a morderlos, y ellos, se estaban muriendo, y ninguno de sus remedios, les ayudaban, y el pueblo, moría por miles, y Dios, hizo un tipo de Cristo, él hizo una, hizo a Moisés, que hiciera una serpiente de bronce, y la pusiera en un asta, ahora, eso era un tipo de Cristo, ¿es eso correcto? La serpiente, ahora ustedes, se pudieran preguntar, algunos de ustedes, niños, en el evangelio, ¿por qué una serpiente, representaría a Cristo? Bueno, porque la serpiente, la serpiente misma fue, representó, el pecado, ya juzgado, Dios juzgó, a la serpiente, en el huerto de Edén, él tomó, allí la juzgó, le quitó sus piernas, y la rebajó, de la forma humana, y la puso, en un, en un, en un nivel, bueno, ella no era, ven, la serpiente, para empezar, no era un reptil, la Biblia dice, que era una bestia, y la más sutil, de todas las bestias, del campo, caminaba, como un hombre, y todo, y era, la más sutil, pero la maldición, la maldijo, y le quitó, su, su, su sutileza, o su, su belleza, y la echó al suelo, y la puso, en su vientre, para que se arrastrara, y luego, la serpiente, en el asta, representó, el pecado, ya juzgado, y fue hecha de bronce, miren, el bronce, representa, juicio divino, no juicio terrenal, ni juicio mental, sino juicio divino, ven, el altar de bronce, que el altar, en donde eran quemados, los sacrificios, fue hecho de bronce, el altar de bronce, y significa, que era divino, ahí es, en donde el precio divino, fue pagado, en el de bronce, y muy, y por ejemplo, Elías, cuando se arrastró, salió, y el dijo, que los cielos, estaban como bronce, el juicio divino, estaba sobre el pueblo, porque ellos, se habían apartado, de Dios, en los días de Acab, y Gesi, subió, para mirar, y ver como se miraban, los cielos, y el descendió, y dijo, se miran como bronce, ven, el juicio divino, en Apocalipsis 1, se le ve, a Jesús, o la iglesia, mejor dicho, la novia de Cristo, se le ve parada, en los siete candeleros, de oro, y los pies, eran de bronce, lo cual, bronce, es el juicio divino, de la iglesia, allí sobre el mundo, ven, el juicio divino, la serpiente, el bronce, hablando de ello, ahora fíjense, fue levantada, y estaba en el hasta, que representaba la cruz, miren, hay tres cosas, fíjense ahora, por qué propósito, fue levantada, para que ellos, fueran perdonados, de sus serpientes, mejor dicho, perdonados, por sus pecados, y sanados, de las mordidas, de las serpientes, es correcto eso, y el que miraba, vivía, el que rehusaba mirar, moría, ahora, ustedes, no pueden lidiar, con el pecado, en ninguna manera, ustedes, no pueden lidiar, con el pecado, en ninguna manera, sin lidiar, con sanidad divina, ustedes, sencillamente, no lo pueden hacer, no hay manera, de predicar el evangelio, sin sanidad divina, ustedes, no lo pueden hacer, correcto, ahora, miren aquí, por ejemplo, si hubiera un hombre, aquí, y estuviera parado aquí, y él me estuviera, golpeando tan fuerte, como pudiera, con su puño, bueno, miren, para deshacerse de ese hombre, que me está golpeando, con el puño, no es necesario, cortarle su brazo, ven, o quizás, él me estuviera, pateando con su pie, no hay necesidad, de cortarle su pie, ahora, la única cosa, que se tiene que hacer, es matar al hombre, en la cabeza, es correcto eso, si ustedes matan la cabeza, ustedes matan el brazo, ustedes matan el pie, y ustedes matan todo el resto del cuerpo, es correcto eso, si ustedes lo matan en la cabeza, bueno, que es la cabeza, de todo esto, por lo que estamos aquí, esta mañana, que es la cabeza, de todo esto, que hizo todo esto, de enfermedades y pecado, y desgracia, fue el pecado, ven, antes, que ustedes tuvieran algún pecado, la enfermedad, es un atributo, o algo, que sigue al pecado, si ustedes no tienen, en otras palabras, es algo que proviene del pecado, ven, antes que hubiera algún pecado, no había enfermedad, ni nada, ni preocupación, ni nada, ni vejez, ni quebranto, ni angustias, ni hogares destrozados, ni nada, ven, era sencillamente perfecto, bueno, lo que lo causó, fue el pecado, P, E, C, A, D, O, bueno, entonces la enfermedad, siguió al pecado, hogares destrozados, los atributos, vivir inmoralmente, y todas esas cosas, siguieron al pecado, ahora, si ustedes matan el pecado, ustedes van a matar los atributos, ¿no es así? Ustedes no pueden, no pueden tocar, ustedes no pueden juguetear con el pecado, sin estar jugueteando con esto, y cuando ustedes juguetean con esto, resulta en pecado, ven, ahora, si ustedes matan el pecado, entonces ustedes matan toda la cosa, y miren, miren, ustedes dicen que las enfermedades, algunas veces ustedes se enferman, y dicen, pequeño, o pudiera no ser usted el que pecó, pero recuerden que las enfermedades visitan, las iniquidades de los padres, sobre los hijos, y los hijos de los hijos, y sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, ven, y solo es un agotamiento, un desgaste de los cuerpos humanos, y el pecado, acumulándose y demás, como la venería, y demás, que visita a través de las generaciones, hace tiempo aquí, un famoso doctor aquí, tenía dos hijas, que las llevaron, y las examinaron, ellas estaban quedando ciegas, y ellos se dieron cuenta, que era por enfermedad venérea, eran unas damitas, tan limpias y morales, como podían ser, aquí, en esta ciudad, y las dos estaban quedando ciegas, y ellos no sabían que hacer, ellos les hicieron lentes, y empeoraron, y les dieron una prueba de sangre, y ahí estaba, y ellos lo investigaron en el pasado, y era su tatarabuelo, ven, de allí venía, ahora ven, pasa a través de las generaciones, las quebranta, bueno, entonces, cuando ustedes están lidiando con el pecado, ustedes están lidiando con enfermedades, al mismo tiempo, miren, Moisés levantó la serpiente, Jesús dijo, en San Juan 3, como Moisés levantó la serpiente de bronce, en el desierto, así, es necesario que el hijo del hombre sea levantado, ¿es correcto eso? En otras palabras, esa era la luna para el sol, era la sombra de lo que venía, bueno, si la sanidad divina, estaba, en levantar la serpiente de bronce, tiene que estar, en levantar a Jesucristo, porque era, pues todo lo que era la serpiente, era una reflexión, de Jesucristo, en el pecado ya juzgado, en juicio divino, el juicio divino de Dios, no el juicio, el mundo lo juzgó a él, y lo mató, pero el juicio divino de Dios, hizo pecado, a una persona inocente, amén, y, y lo juzgó allí mismo, ¿lo ven ustedes? Y él llevó nuestro juicio divino, y tomó mi pena, tomó los pecados de ustedes, y la culpa de ustedes, y el boleto de ustedes al infierno, y el boleto de ustedes al tormento, y lo tomó sobre él mismo, y murió en nuestro lugar, y fue enviado al infierno en mi lugar, amén, y no era la voluntad de Dios, que él se quedara allí, sino que él lo resucitó, el tercer día para nuestra justificación, para mirar allí, y decir, yo soy, Dios absolutamente, me ha probado, que yo estoy justificado, porque él resucitó a su hijo, Cristo Jesús, por lo tanto, yo estoy resucitado con él, sentado en lugares celestiales, correcto, concluido, ven, él nos justificó, él resucitó, para nuestra justificación, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados muy lejos, resucitando, él me justificó libremente, para siempre, algún día, él viene, o día glorioso, eso es, ahí lo tienen ustedes, ahí es en donde, mi esperanza está edificada, en nada menos, que en la sangre, y la justicia de Jesús, cuando todo cede, alrededor de mi alma, él entonces, es toda mi esperanza, y apoyo, pues en Cristo, la roca sólida, me paro, todos los otros terrenos, son arena movediza, todos los otros terrenos, son arena movediza, ahí lo tienen, ahí es, en donde nuestras esperanzas, descansan, ahí mismo, oh hermanos, oh, cuando yo pienso en ello, y pienso de allá, y Jesús dijo, como Moisés, levantó la serpiente, el mismo propósito, la misma cosa, como Moisés, levantó la serpiente, en el desierto, así, es necesario, que el hijo del hombre, sea levantado, más el herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos curados, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, más Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros, ahí lo tienen, oh hermanos, yo pienso de allá, del antiguo testamento, cuando esos profetas, del antiguo testamento, miraron allá, al futuro, en una visión, y lo vieron a él, pasar por medio de Jerusalén, rumbo al calvario, llevando nuestros pecados, allá en la cruz, y ahí él dijo, más el herido, fue por nuestras rebeliones, cuando Isaías, captó una visión momentánea, de ello un día, y dijo, más el herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos curados, para qué piensan ustedes, que fueron ellos, cuando fueron a la sepultura, buscándolo allí, con razón David dijo, mi carne también reposará confiadamente, porque no permitirás, que tu santo vea corrupción, ni tampoco él, o mejor dicho, no dejará su alma, en el Seol, ni permitirás, que tu santo vea corrupción, se alegró, por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, David lo previó, en la sombra, y se regocijó, porque él sabía, que cuando Cristo muriera, eso lo concluía, de eternidad, a eternidad, amén, todo se terminó, entonces, Isaías dijo, que habría un tiempo, cuando habría sanidad, que si habría sanidad, dijo, más el herido, fue, por nuestras rebeliones, y por su llaga, fuimos curados, como lo va a quitar, usted de las escrituras, usted no la puede quitar, hermano, usted puede, pudiera criticar, y pelear contra ella, y todo lo demás, pero seguirá adelante, como si nada, a través de edades eternas, y eones de tiempo, ella todavía seguirá adelante, Pablo hablando aquí maravillosamente, ahora la primera parte, del capítulo 6, regresemos, y repasemoslo un poquito, ahora empezaremos por aquí, en el versículo 12, 13, por allí, solo para tener un pequeño fundamento, después que el Espíritu Santo, ha descendido ahora, y está con nosotros, y está posando sobre nosotros, el capítulo 6, está hablando, tocante al pecado, imperdonable, pasamos sobre todo eso, el otro día, empezamos en el capítulo 6, pero hablamos sobre, el pecado imperdonable, ¿cuántos aquí saben ahora, lo que es el pecado imperdonable? Seguro, rechazar la verdad del Evangelio, ¿es correcto eso? Sí, el que pecare, voluntariamente, después, de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, cuando, el Evangelio, le es expuesto, a usted claramente, dice la escritura, y usted lo ve, y usted, voluntariamente, se separa, por causa, de que quiere ser diferente, o quiere estar de acuerdo, con ese grupo, entonces, usted, habla, se amado, el Espíritu Santo, y nunca puede ser perdonado, en este mundo, ni en el mundo venidero, correcto, ellos sabían, que él era, el hijo de Dios, y ellos dijeron, ellos sabían, que él lo era, Nicodemo lo expresó, él dijo, bueno, seguro, nosotros sabemos, que has venido de Dios, como maestro, él dijo, porque él dice, él tiene demonio, porque él se podía parar allí, y les profetizaba, porque él podía mirar, en la audiencia, y decirles, lo que ellos estaban pensando, en sus mentes, y podía sanar los enfermos, y demás, ahora por ellos, y los resultados venían, ellos decían, ah, eso es el diablo, y él dijo, miren, esperen un momento, ustedes serán perdonados, por eso, porque están hablando, contra mí, pero cuando venga, el Espíritu Santo, no hagan, tal declaración, como esa, porque, porque recuerden, el Espíritu Santo, los advertirá, en el corazón de ustedes, no hay manera, que él lo haga ahora, porque la célula de sangre, en la que yo estoy envuelto, todavía no está rota, pero un día, una lanza, abrirá mi costado, y la célula de sangre, entonces será expuesta, y saldrá a mi vida, y entrará, en el Padre, y regresará, en la forma, de Deidad, y poder, entonces, la célula de sangre, estará allí, y el Espíritu Santo, lidiará, con todo corazón humano, en todas partes, entonces, si usted rechaza, de verdad, voluntariamente, cuando se le presenta, nunca, será perdonado, en este mundo, ni en el mundo venidero, ven, más vale, que anden cuidadosamente, ahí lo tienen ustedes, ven, porque cualquiera, que peca, o descree, voluntariamente, después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, sino una horrenda, expectación de juicio, y de hervor de fuego, que ha de devorar, a los adversarios, el que viola la sombra, la ley de Moisés, por el testimonio, de dos o tres testigos, muere, irremisiblemente, cuanto mayor castigo, pensáis, que merecerá, predicador, o el que pudiera ser, el que pisoteara, la sangre de Jesucristo, y tuviera por inmunda, la sangre del pacto, en la cual fue santificado, recuerde, una persona santificada, e hiciere, afrenta, a las obras de gracia, ven, no hay nada que quede, sino un hervor de fuego, que ha de devorar, a los adversarios, cuando usted, cuando usted ve, una verdad del evangelio, y la pisotea, solo para ser popular, o para ir a su propia iglesia, o para hacer lo que usted, quiere hacer al respecto, hermano, usted ha hecho algo, entonces, que usted, llegó a su fin, esa no es mi palabra, ahora, a mí me gustaría, hacer algo diferente, pero eso es lo que la palabra de Dios, dice al respecto ahora, y él está lidiando con eso, ahora, empezaremos aquí, el versículo 13, porque a quien Dios, hizo la promesa, porque cuando Dios, había prometido, mejor dicho, cuando Dios, hizo la promesa, a Abraham, no pudiendo, jurar, por otro mayor, juró, por sí mismo, se pudieron imaginar ustedes, bajo qué clase de pacto, nosotros estamos viviendo, ahora todo, leamos un poquito más adelante, diciendo, de cierto, te bendeciré, con abundancia, y te multiplicaré, grandemente, y habiendo, le dio a Abraham, esa promesa, y le prometió, que él, lo bendeciría, y lo multiplicaría, en todo lo que él hiciera, ahora miren, Dios también, después de esto, hizo un juramento, juró, que él lo haría, ahora, Dios juró, por sí mismo, que él, que él, confirmaría, el pacto, que le había dado, al padre Abraham, y que le confirmó, él, al padre Abraham, él le dijo, a Abraham, él le dio a él, el pacto, incondicionalmente, no era porque Abraham, era Abraham, pasamos por eso, hace unas semanas, ustedes saben, él le dio a Abraham, el pacto, porque Dios mismo, escogió a Abraham, y lo eligió a él, antes de la fundación, del mundo, Abraham, antes, que hubiera nacido, en la tierra, Dios sabía, todo tocante a él, sabía, lo que él haría, y por gracia, él escogió a Abraham, y no únicamente, a Abraham, sino, a la simiente, de Abraham, después de él, oh hermanos, y ustedes, cuán firme fundamento, tenemos, cuando el príncipe, de todos los príncipes, cuando el Dios, de todos los dioses, cuando el rey, de todos los reyes, el señor, de todos los señores, el principio, de todos los principios, él mismo, hizo un juramento, por sí mismo, porque no hay uno más grande, que él confirmaría, este pacto, con Abraham, y con su simiente, ahora, esto, como que los pudiera, desarraigar, sacar, empujar, agotar, enfrentémoslo, y veamos, cómo se mira, si es necesario, regresaremos, y tomaremos, el pacto, abrahámico, que Dios, hizo con él, y cómo Dios, juró, por sí mismo, ¿sabía alguien, en dónde juró, Dios por sí mismo? Hablamos ahora, en Génesis, el capítulo 22, creo yo, y con el versículo 16, miremos en Génesis, el capítulo 22, y el versículo 16, y veremos aquí, donde Dios, juró por sí, sí mismo, muy bien, creo que este es, si no me equivoco, directo al lugar, 22, 16, sí, miren, el versículo 15, y llamó, el ángel, de Jehová, a Abraham, por segunda vez, desde el cielo, y dijo, por mí mismo, he jurado, dice Jehová, por cuanto, has hecho esto, y no me has rehusado, tu único hijo, de cierto, te bendeciré, y multiplicaré, tu descendencia, como las estrellas, del cielo, y como la arena, que está a la orilla del mar, y tu descendencia, poseerá, las puertas, de sus enemigos, Dios juró, por sí mismo, aleluya, si eso no hace, a un hombre, sentir como gritar, aleluya, no hay, usted está muerto, correcto, oh, Dios dijo a Abraham, porque tú has hecho esto, no lo que alguien más hará, sino porque tú hiciste esto, por fe, tú caminaste, y yo, he honrado, esa cosa allí, ya no honraré obras, yo no honraré eso, yo honraré la fe, y porque tú has hecho esto, sin saber cuál sería el resultado, yo te he salvado, yo salvaré a tu simiente, yo juraré por mí mismo, amén, y tu simiente, poseerá, las puertas, de su enemigo, amén, eso lo concluye para mí, eso solo, eso, eso es todo lo que se tiene que hacer, aquí Pablo lo toma, aquí otra vez, en los hebreos, para referirse a ello, o ellos lo tomaron en los gálatas, en los efesios, y en los otros libros, refiriéndose a eso, que nuestro fundamento es sólido, amén, no alguna formación mítica, algo sobre alguna superstición pagana, sino es, así dice el Señor, por medio de un juramento, amén, Dios juró por sí mismo, oh hermanos, cuán firme fundamento, tienen ustedes santos del Señor, sí, cuando los demonios vienen, cuando los poderes vienen, cuando las enfermedades vienen, cuando la muerte misma, lo mira fijamente en su cara, sencillamente, pierde su lugar, se derrite como la nieve, en el calor del sol, cuando lo ponemos ahí, en la luz del Evangelio, si ustedes se fijan, hermanos, algunas veces, ustedes toman, muchas veces, la gente escribe toda clase de cosas, que corre a la gente, de la iglesia pentecostal, a la iglesia católica, porque los católicos, creen que la palabra, está inspirada, ellos la creen, ellos creen, que marco 16, está inspirado, absolutamente, ellos dicen, que está inspirado, pero ven, el diablo, trabajó en eso, dice la iglesia, está por encima de la palabra, bueno, entonces, viene un protestante, y él ve algo que no, alguna pequeñez, que ellos no, con la que él no está de acuerdo, bueno, él dice, esto no está inspirado, esta es la interpretación errada, de la palabra, solo está tratado, de impresionar, ven, que se ancle, o que cuadre, con alguna teología especial, de la gente, ven ustedes, eso no tiene nada que ver con ello, esa es la palabra de Dios, yo creo toda palabra de ella, es, no son mis negocios, cortar esto, eso, son mis negocios, vivir de acuerdo, con sus calificaciones, eso es todo, de acuerdo a sus requisitos, mejor dicho, sí, yo tengo que vivir de acuerdo, a eso, pues Dios juró, y él dijo, el que añadiré algo, a ella, o le quitare a ella, su parte será quitada, del libro de la vida, no es eso correcto, así que nosotros lo creemos, si nuestro fundamento, es firme y seguro, en Jesucristo, entonces hermano, no hay nada, que lo pueda sacudir, usted está, usted está anclado, amén, oh, qué cosa, muy bien, y habiendo, el versículo 15 ahora, y habiendo, esperado, con paciencia, alcanzó la promesa, qué cosa, yo no sé, si vamos a llegar, a ese capítulo 7 o no, habiendo, esperado, con paciencia, amén, alcanzó la promesa, pueden ustedes, hacer la misma cosa, esta mañana, pueden ustedes, establecer su fe, y decir, es así, dice el Señor, no importa lo que venga, o lo que vaya, si es fácil hoy, mañana es difícil, y al siguiente día, ellos me están molestando, al siguiente día, me están haciendo burla, al siguiente día, ellos dicen, que estoy loco, pero yo lo soporto, amén, después, no antes, de que lo soportó, sino que después, de que él lo soportó, alcanzó la promesa, amén, oh, hermanos, ahí lo tienen, lo ven, hermano, eso quita, todos los demonios, y todo lo demás, ven, ven, ahí está, y Satanás viene, dice, oh, mira, déjame decirte, tú estás un poquito emocionado, vale, vale, vale más, que seas algo razonable, respecto a esta cosa, digan, es así, dice el Señor, Satanás, no importa, cuán difícil esté, como se mire, lo que alguien más diga, yo quiero, con paciencia, no ansioso, una persona, no puede tener paciencia, y estar ansiosa todo el tiempo, usted solo tiene que colocar sus velas, derechas allí, y seguir hacia adelante, sin importar lo que suceda, siga adelante, escuchen, yo voy a decir algo, miren, la fe, es inconsciente, amén, lo creen ustedes, yo he aprendido eso, en los años, de viajar alrededor del mundo, reuniéndome con gente, de todas vocaciones, y condiciones sociales, pero la fe, es inconsciente, ustedes tienen fe, y ni siquiera lo saben, correcto, Jesucristo, no importaba, si él estaba, en una tormenta, y el viento fuerte, estaba golpeando la marca, de un lado al otro, o él estuviera parado frente, a un montón de demonios, o estuviera en cualquier parte, nunca lo movía a él, él seguía caminando, tan calmado y sereno, como podía estar, porque, él sencillamente, estaba inconsciente, del temor, o algo alrededor de él, correcto, o si iba a suceder, o si no iba a suceder, él sabía, que iba a suceder, porque Dios así lo dijo, él no dijo, oh, me pregunto, si lloré fervientemente, me pregunto, si ayuné, el tiempo suficiente, me pregunto, si yo hice esto, él sencillamente, seguía caminando inconsciente, correcto, él creyó, que lo que Dios dijo, era la verdad, las palabras, deben ser cumplidas, y él supo, que su vida, era para cumplirlas, correcto, y ustedes, están aquí, para cumplirlas también, solo sigan, caminando inconscientes, del temor, caminan inconscientes, del criticismo, caminan inconscientes, del mundo, caminen, mientras caminen en Cristo, caminen con él, sin poner ninguna atención, a la mano derecha, ni a la izquierda, solo sigan adelante, si alguna cosa surge, en la iglesia, caminen con Dios, aleluya, si la enfermedad, los toca a ustedes, caminen con Dios, si el vecino, no los quiere a ustedes, caminen con Dios, solo sigan caminando, con Dios, Enoch, un día, caminó así, saben ustedes, lo que él hizo, él caminó, todo el camino, hacia el hogar, con Dios, subió tan lejos, en el camino, que ya no quiso regresar, amén, caminen con Dios, el doctor dice, que ustedes van a morir, caminen con Dios, si, el doctor dice, que ustedes no pueden, bueno, caminen con Dios, solo caminen con Dios, eso es todo, pues Dios, se lo prometió a ustedes, no te dejaré, ni te desampararé, yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo, y él hizo un juramento, por ese pacto, que él les dio a ustedes, que él lo confirmaría, entonces, solo caminen con Dios, ustedes tendrán, sus altas y bajas, no se preocupen, ustedes tienen que pasar, por terrenos espinosos, por rocas afiladas, sobre acantilados, abajo, a los lados de las montañas, arriba, por las montañas, por las aguas, pero caminen con Dios, sí señor, hay tantas montañas, para subir, ustedes han oído, esa vieja alabanza, pero cuán pequeño, parecerán, cuando lleguen, al fin del camino, qué cosa, qué cosa, solo miren allá, por todo lo que han pasado, miren hacia atrás, a sus guayas, no serán muchas, habiendo esperado, alcanzó la promesa, los hombres, porque los hombres, ciertamente juran, por uno mayor que ellos, y para ellos, el fin de toda controversia, es, el juramento, para confirmar, confirmación, en otras palabras, cuando los hombres juran, si ellos vienen a usted, y hacen un juramento, eso es el fin de toda controversia, usted lo cree, por lo cual, queriendo Dios, por lo cual, queriendo Dios, mostrar más abundantemente, abundantemente, a los herederos, de la promesa, la inmutabilidad, de su consejo, interpuso, juramento, Dios, les quiso mostrar a ustedes, por su consejo, que él quiso, él lo confirmó, con un juramento, para que ustedes, no tuvieran que estar, preocupados al respecto, ahora fíjense aquí, para que por dos cosas, cosas inmutables, en las cuales, es imposible, que Dios mienta, tengamos, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para decirnos, de la esperanza, puesta, delante de nosotros, es, absolutamente, imposible, que Dios mienta, esa es una cosa, es correcto eso, ahora, es imposible, que Dios mienta, hay dos cosas, la primera, es que es, imposible, que Dios mienta, ahora, la siguiente cosa, es que Dios mismo, que él no puede mentir, para hacerlo perfecto, hacerlo doble, él juró por ello, amén, que él confirmaría, este juramento, oh, que gran, regresemos, y veamos, cuál es el juramento, lo harán, solo un momento, un momento, está ya, en el, en el libro de Génesis, yo lo estaba leyendo, el otro día, el capítulo 15, de Génesis, aquí está, escuchen el juramento, que Dios juró, si ustedes, quieren leer algo, que los haga sentirse, muy bien, después de estas cosas, vino la palabra, de Jehová, a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y galardón, será sobremanera grande, yo soy tu escudo, si Dios, es su escudo, como es que el diablo, lo va a golpear, ven, yo soy tu escudo, y tu galardón, será sobremanera grande, y quien es, yo soy el Señor, tu galardón, sobremanera grande, y respondió, Abraham, Señor Jehová, que me darás, siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo, de mi casa, es ese, Damaceno, Eliezer, dijo también, dijo también, Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí, que será mi heredero, un esclavo, nacido, en mi casa, luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino, un hijo tuyo, será, el que te heredará, Dios ya le había dicho, a él, 25 años antes, que él lo iba a hacer, así que Abraham, se empezó a preguntar ahora, mira Señor, donde, como va a suceder ahora, y, ves, yo tengo 100 años de edad, ahora fíjense, y lo llevó fuera, aquí, aquí viene, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y él todavía ni siquiera tenía hijos, y tenía 100 años de edad, dijo, mira allá, arriba los cielos, puedes contar esas estrellas, y allá, en el monte Palomar, o mejor dicho, en el monte Wilson, en California, mirando hacia allá, en ese gran observatorio, en donde uno usa un telescopio, y ve a 120 millones de años luz, ahora piensen, que sus ojos únicamente, pueden ver unos cuantos miles de millas de lejos, ven, quizás unos dos millones, unos cuantos millones, pero esto es 120 millones de años, solo observen, ustedes pueden ver, en el sistema solar, algunas estrellas, algunas están más cerca, y algunas de ellas, están más alejadas, y demás, pero mirando otra vez, de 120 millones de años luz, solo piensen lo que es, cuán rápido la luz viaja, y 120 millones de años luz, bueno, ustedes no pudieran poner, una fila de cifras, alrededor de esta iglesia, 10 veces en 9, y calcular cuantas millas serían, y allá todavía, hay lunas y estrellas, más allá de eso, la simiente de Abraham, entonces cuéntenlas, ustedes no lo pudieran hacer, así será tu descendencia, y escuchen, aquí está lo que lo hizo, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, Él nunca dijo, mira Señor, te diré lo que yo voy a hacer, yo voy a hacer una cierta cosa, y voy a hacer esto o eso, Él, Él solo creyó al Señor, y le fue contado a Él por justicia, porque Dios así lo dijo, Él había jurado que lo haría, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte, a heredar esta tierra, y Él respondió, Señor Jehová, en qué conoceré, que la he de heredar, mira, yo no tengo hijos ahorita, pero me puedes dar tú, alguna clase de señal, ustedes saben, yo no soy un buscador de señales, pero yo creo en señales, correcto, ven, si no hay, una señal invisible, dada al hombre, hoy en día, bueno, con razón la gente, no puede creer, ellos van por allí, y la gente sacó, todo lo sobrenatural de la Biblia, y ellos solo sacaron, ahora, un hombre viene y dice, yo soy salvo, seguro, bueno, usted no, usted no lo puede dudar, correcto, usted no lo puede dudar, el hombre viene por la calle, tan borracho como puede estar, y con un puro en su boca, y tambaleándose, gritando, yupi, y maldiciendo cada vez que respira, él dice, yo soy salvo, porque yo creo, usted no pudiera, que va a decir usted, tocante a eso, no hay nada que usted pueda hacer, mi iglesia me acepta, yo soy un miembro, ¿qué va a hacer al respecto? no hay nada que usted pueda hacer, correcto, eso es exactamente correcto, pero de la única manera, que usted lo puede saber, es por la señal, ¿es correcto eso? eso es exactamente correcto, usted tiene que ver la señal, que lo muestre, ahora, si es solo por la fe nada más, entonces fe no lo demuestra, Abraham creyó a Dios, eso es correcto, y le fue contado por justicia, pero Dios le dio a él una señal, lo circuncidó, como una señal, como un sello, entonces, la simiente de Abraham, todavía recibe la circuncisión, ellos la recibieron, por todas las edades, hasta que la, la luna desapareció, la ley, y el hijo llegó, y cuando el hijo de Dios llegó, él todavía, los circuncidó, y todo hijo de Abraham, es circuncidado, hoy día, no en la carne, sino en el corazón, el Híper du Santo, circuncida el corazón, corta las cosas del mundo, y lo hace, una nueva criatura, en Cristo Jesús, circuncisiones, cortar lo que sobra de la piel, únicamente los varones, podían ser circuncidados, todos los varones, eran los únicos, que estaban en el pacto, y la mujer, estando casada, era contada en él, ustedes tomen hoy en día, si, miren, yo no estoy diciendo, hay muchas mujeres aquí, y la mujer, es una cosa maravillosa, si yo le pudiera, haber dado al hombre, algo mejor que una mujer, él lo hubiera dado, pero él le dio una mujer, pero este, es un mundo de mujer, ella está controlando, toda la cosa, no ustedes aquí, madres del hogar, sino que yo me refiero, allá, a las del mundo, deje, deje que alguna, desnuda de Hollywood, se empiece a cortar el cabello, o algunas mujeres, y observen a todas las muchachas, cortarse el cabello, del mismo estilo, deje que ellas empiecen, alguna moda de vestido, y observen a todas las muchachas, hacer lo mismo, cristianas, así llamadas y todas, correcto, es un mundo de mujer, si ustedes se fijan, ellos pintan cuadros, de una mujer ángel, no hay tal cosa, muéstrenme un solo lugar, en la escritura, todo ángel, es un hombre, no mujeres, mujeres ángeles, la madre maría, y todas estas cosas así, no hay tal cosa, encuéntrenme un solo lugar, en la escritura, en donde alguna vez, haya dicho, que hay una mujer ángel, siempre es él, Miguel, Gabriel, él sacó la espada, siempre es él, 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 correcto, la mujer fue hecha para el hombre, y no el hombre para la mujer, seguro, pero ellas, como ellas, eso es lo que, el diablo tomó a la mujer, en el huerto del Edén, como instrumento de él, él todavía la está usando, correcto, no a la que está convertida, no a la que está convertida, la mujer que es cristiana, y es una buena mujer, es la mejor cosa, que un hombre pudiera encontrar, fuera de salvación, pero una que no es buena, es la peor cosa, que él pudiera encontrar, eso es correcto, Salomón dijo, que una buena mujer, era una joya, en la corona de un hombre, pero una impía, era como agua en su sangre, su sangre es su vida, y que cosa peor, pudiera tener él, en su sangre, que agua, lo matará, miren, fíjense, Dios hablándole a Abraham, miren, fíjense, y él respondió, Señor Jehová, en que conoceré, que la he de heredar, y le dijo, tráeme, una becerra, de tres años, y una cabra, de tres años, y un carnero, de tres años, una tótola también, y un palomino, ahí va, fíjense ahora, y tomó él, todo esto, y los partió, por la mitad, y puso, cada mitad, una, en frente de la otra, oh hermanos, que, que significado tiene esto, mas no partió, las aves, ahora, él partió, por la mitad, a la becerra, y a las cabras, a esos, y puso las piezas, una en frente de la otra, mostrando, que ellas cuadrarían, de una dispensación, a la otra, pero a la tótola, y al palomino, él no los dividió, y descendían, aves de rapiña, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída, del sol, sobrecogió, el sueño, a Abraham, y aquí, que el temor, de una grande, oscuridad cayó, sobre él, entonces, Jehová dijo, a Abraham, ten por cierto, que tu descendencia, morará, en tierra, ajena, y será, esclava allí, y será, oprimida, cuatrocientos años, Dios, profetizándole ahora, a Abraham, que su descendencia, de tataranietos, moraría, en una tierra ajena, por cuatrocientos años, y que sería afligida, designó un tiempo, exactamente, cuánto tiempo sería, miren, fíjense, mas también, a la nación, a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, saldrán, con gran riqueza, y así, les sucedió, y tú vendrás, fíjense, no hablando tocantea, completamente, fíjense, y ni siquiera, incondicionalmente, ¿qué? y tú vendrás, a tus padres, en paz, amén, tú vendrás, a tus padres, en paz, y serás, sepultado, en buena vejez, no, si tú haces, ciertas cosas, sino, yo ya, lo he hecho, y puse la marca, amén, oh hermanos, me emociona tanto, cuando llego a esto, al gado que mis nervios, brincan en mi cuerpo, tal parece, cuando yo pienso, de esa promesa, oh hermano, yo le estaba diciendo, a mi esposa esta mañana, yo la miré, y dije, cariño, tú sabes, yo estaba hablando, tocante a mi, mi hermano, y ellos, como sus hijos, Rebeca King, casi llegando, a ser una jovencita, y yo dije, yo quiero tratar, de salir de aquí, antes que ella, entre en esta escuela, y demás, y le hablaba así, y yo dije, tú sabes, que ya no somos niños, yo dije, yo no lo sé, de todas maneras, yo dije, tú sabes, que ya voy a tener, 46 muy pronto, yo dije, yo, yo estoy envejeciendo, pero, oh hermanos, entonces, cuando mi mente, piensa en esto, en el juramento, prometido de Dios, para mí, entonces, todo eso, se desvanece, entonces, yo solo, todo parece diferente, ahora, observen, en buena vejez, y en la cuarta generación, volverán acá, porque aún ha llegado, a su colmo, la maldad, del amorreo, hasta aquí, Dios haciendo su promesa, Dios se la dio a Abraham, incondicionalmente, ahora, fíjense, cuando él dijo esto, oh, aquí está un cuadro hermoso, si nosotros, solo, pudiéramos tener el tiempo, para terminarlo, antes que lleguemos, a terminar esto, el cuadro, que Dios había hecho, miren, él dijo, ve y tráeme, una becerra de tres años, fíjense tres, todo en la Biblia, es tres, tres, armonizan en uno, ven, padre, hijo, espíritu santo, no tres dioses, uno, fe, esperanza, y caridad, no tres diferentes cosas, sino toda la esencia, de uno, amor, ahora, luego, hubo justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, no tres, dispensaciones diferentes, no tres obras de gracia, sino una sola obra, en tres manifestaciones diferentes, el mismo Espíritu Santo, con Lutero, bajo justificación, estaba bajo Wesley, con santificación, está en la iglesia ahora, en el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, no dos Espíritus Santos, el mismo Espíritu Santo, el grano pequeño, que salió aquí, y la primera cosa, cuando el granjero miró, vio esas tres pequeñas hojitas, saliendo, maravilloso, él se regocijó, después de un tiempo, ellos se envejecieron, y se marchitaron, y su grano siguió, en él, está la misma vida, que estaba en ese grano de trigo aquí, en el primer tallo, está aquí arriba, en la espiga, y en el grano de trigo, exactamente la misma, solo sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y así la iglesia, sigue creciendo, hacia ese día perfecto, cuando Jesús vendrá, ven, el mismo Espíritu Santo, la misma cosa, solo que es una dispensación diferente, ahora, siguiendo con eso, miren, toma las becerras, y las cabras, y todo, que debe ser de tres años, las tres dispensaciones diferentes, el oficio del Padre, el oficio del Hijo, el Espíritu Santo, ven, tres años, todo era tres años, significaba Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo Dios, que estaba bajo esa dispensación, está bajo esa dispensación, bajo aquella dispensación, y será el mismo, un solo Dios, tres dispensaciones, no tres dioses, sino tres dispensaciones, del mismo Dios, el mismo Dios, que estaba en la columna de fuego, estaba en Cristo Jesús, el mismo, que estaba en Jesucristo, está en ustedes, correcto, Dios en ustedes, la esperanza de gloria, es correcto eso, el bautismo del Espíritu Santo, habitando en la persona ahora, ustedes llegan a ser, que, hijos de Dios, cuando Dios, condescendió, y le hizo sombra, a la Virgen María, él era una vida, y una vida, le hizo sombra, y creó una célula de sangre, alrededor de sí mismo, cualquiera sabe ahora, que la célula de sangre, proviene de donde, del varón, es correcto eso, la vida yace, en la célula de sangre, y la célula de sangre, proviene del varón, no de la hembra, y ahí es, en donde está la vida, en la esperma masculina, fíjense, entonces Dios mismo, entró al vientre, de la Virgen María, y él mismo se movió, en una célula de sangre criada, Aleluya, esa es la razón, que nosotros tenemos vida eterna, entonces, cuando esa célula, de sangre, debido al pecado, fue traspasada, con una espada ya, y fue rota, liberó a Dios allí, y abrió completamente, la célula de sangre, y nos lavó, y nos trajo dentro de sí mismo, por el Espíritu Santo, ahí lo tienen ustedes, y ahora somos hijos de Dios, parte de Dios, la Deidad misma, vive, en cada creyente, todo hombre, que es nacido, del Espíritu de Dios, es parte de Dios, con razón, él cree, en lo sobrenatural, con razón, él puede creer en todo, porque es, en él, hay una porción de Dios, envuelta allí, en ese cuerpo mortal, en donde hay pecado, y todo lo demás, ha creado este cuerpo, pero allí adentro, alguna obra, solo de Dios, en regeneración, ha llegado allí, por el derramamiento, de su propia sangre, y ha quitado esa sangre, que estaba allí, como un medio, y la ha puesto a un lado, y entró, en este hombre pecaminoso, y ha puesto en él, una esperanza, por la cual, moriría, tan libremente, como él se pararía allí, le habla a él, seguro que lo cree, Jesús dijo, estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieran, cosa mortífera, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, Jesús dijo eso, bueno, él ha llegado a ser parte de él, si señor, Dios está, en el instante, para liberar, él abrirá un camino, cuando no hay camino, él abrirá un camino, y cualquier hombre, que cree en él, cree la misma cosa, él no tiene que creer, él es parte de Dios, él es linaje de Dios, él es un hijo de Dios, o una hija de Dios, y él no puede hacer nada más, porque Dios está con él, él es sencillamente, una porción de Dios, miren, todo lo que Dios era, en la columna de fuego, él lo vació, en el hijo Jesucristo, en él habita, corporalmente, toda la plenitud, de la deidad, ¿es correcto eso? la Biblia dice, que Dios, D-I-O-S, él mismo, Jehová, el poderoso, el broquel, el escudo, todos sus nombres redentivos, todo lo que él era, él lo vació, en Jesucristo, y Jesucristo, nació, de una célula de sangre, y la cubierta exterior, de la célula, en sí, la cual, es billones, y billones de veces, más pequeña, que lo que un ojo humano, puede ver, pero ese era el cuerpo, el Señor Jesús, dentro de eso, estaba Dios mismo, él mismo, se volvió, alrededor de la célula de sangre, con el fin, de tomar su propia sangre, y derramar, su propia sangre, o darle gratuitamente, para que nosotros, al romperse, esa célula de sangre, en nuestro cuerpo mortal, cuando ella se rompe, y nuestras vidas, parten de aquí, y salgan, por medio de la redención, de la sangre, que Dios requirió, nosotros podamos, ser llevados, dentro de ese cuerpo, y llegar a ser, parte de Dios mismo, como un hijo de Dios, hermanos, si usted puede digerir eso, de seguro le hará bien, quisiera que yo tuviera, alguna manera, para mostrarle lo que es, solo piense en Dios, Jehová, descendiendo, al vientre de una mujer, a la que le hizo sombra, descendiendo en el, mire, en el espíritu, y él está ahí adentro, es él, él es el creador mismo, él hizo a la mismísima mujer, y el vientre, en el que él estaba ahí, Dios mismo, se hizo pequeño, descendió, y entró dentro, de esa célula de sangre, y él empezó, a formar algo, alrededor de él, que era, ven, que, que causó, esta cosa, allá en el principio, la sangre, la sangre, la vida, estaba en la sangre, y allá, eso es lo que lo causó, en el principio, ahora, para quitarlo, Dios mismo, tiene que descender, y el mismo, se hizo muy pequeño, entró al vientre de María, y creó alrededor, de él mismo, una pared, lo cual fue la célula de sangre, no había ningún nombre, no había nada de eso, en eso, creó esa célula de sangre, esa célula de sangre, creó a otra, a otra, a otra, y todos los nervios, y todos empezaron a formar, y Dios mismo, viviendo en esto, estaba siendo un tabernáculo, y él moró en Cristo, ahí está Dios, caminando por allí, él dijo, yo y mi padre, somos uno, mi padre está en mí, dijo, muéstranos el padre, Felipe dijo, muéstranos el padre, y nos basta, dijo Felipe, tanto tiempo hace, que estoy con vosotros, y no más conocido, él dijo, cuando tú me ves, tú ves al padre, y como pues dice, muéstranos el padre, yo y el padre, somos uno, mi padre está viviendo, en mí ahora, no soy yo, el que hace las obras, sino es él, el que mora en mí, él hace las obras, oh hermanos, como le pudiera decir, yo a un hombre, lo que está mal en él, como le pudiera decir, cuál será su futuro, en diez años, o lo que él era, hace cuarenta años, no soy yo, aleluya, es él que vive en mí, que descendió, y a través de su sangre, me trajo, encompranismo con él, aleluya, como pudieron mis manos, hacer algo, para sanar a los enfermos, no tienen, ni una pizca de poder, no soy yo, sino que es él, que mora aquí adentro, el que lo hace, como pudiera este hombre, predicar el evangelio, él no puede predicar el evangelio, no hay nada en él, con lo cual, lo pueda hacer, él es un pecador por naturaleza, pero Dios descendió, y moró en él, y lo hizo un hijo de Dios, y él predicó el evangelio, ¿por qué cree en la palabra? Porque el mismísimo Dios, que hizo la palabra, está predicando por medio de él, yo lo veo, ¿lo ven ustedes? ahí está, el mismísimo Dios, que escribió la palabra, está en el hombre, diciendo, esa es la verdad, a mí no me importa, lo que alguien diga, esa es la verdad, ahí está, Dios en el hombre, reconoce su propia palabra, aleluya, aleluya, eso lo concluye, Dios aquí adentro, cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas, ¿es correcto eso? Toda escritura, es la inspiración de Dios, Dios la escribió, cuando Dios entra aquí adentro, Dios reconoce su propia palabra, dice seguro, que eso es la verdad, ahora si usted la empieza, a cambiar en alguna parte, eso es entre usted y Dios, pero Dios reconoce su propia palabra, amén, oh, como nos hace sentir eso, la palabra inspirada de Dios, fíjense, yo vi a ese predicadorcito, Nazareno, en New Albany, esta mañana, tomar el otro lado de eso, hermano, déjeme decirle, él verdaderamente, la expuso allí también, respecto a toda escritura, es dada por inspiración, si, si lo es, ahora, Dios ha hecho una promesa, y él le dijo a Abraham, lo que él haría, él tomó su juramento, él juró por sí mismo, pues no había ninguno mayor, así que Dios mismo, todo, lo que estaba en la columna de fuego, estaba en Cristo Jesús, pues Dios, dice la Biblia, la Biblia dice, que Dios, se vació, ¿saben ustedes, lo que hacen cuando vacían algo? Él mismo, se vació en Cristo, solo piensen, Dios mismo, se vació en Cristo, y Cristo, no estimó, el ser igual a Dios, como cosa, a que aferrarse, porque él era Dios, esa es la cosa, por la que ellos lo mataron, por profanar el día de reposo, porque él mismo, se hace Dios, y él era el Señor, del día del reposo, y él era Dios, Emanuel, Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, ahora, y todo lo que era Dios, él lo vació en Cristo, y todo lo que era Cristo, él lo vació en la iglesia, así que no ven ustedes, cómo es que Cristo, sin importar, lo que los teólogos decían, él creyó al Padre, es correcto eso, ellos dijeron, él está loco, ellos dijeron, él es Bezebú, eres un demonio, él dijo, ustedes pueden pasar sin castigo, con eso ahora, hablando de mí, pero cuando venga el Espíritu Santo, no lo traten de hacer, ven, porque Cristo, le creyó al Padre, sin importar, lo que los maestros decían, él le creyó al Padre, es correcto eso, porque Dios se había vaciado, él mismo en Cristo, y la deidad estaba en Cristo, yo espero que lo capten, y entonces, lo que estaba en Cristo, él lo vació, dentro del creyente, que tiene el Espíritu Santo, así que no importa, lo que alguien más diga, él cree la palabra de Dios, ven, él lo tiene que creer, porque todo, lo que era Cristo, todo lo que era Dios, estaba en Cristo, y todo lo que es Cristo, está en ustedes, el creyente, Cristo no les puede decir algo, a ustedes, y darse la vuelta, y negarlo, él no puede revocar su palabra, él no puede decir, ahora, yo puedo decir, yo puedo decir algo, y luego decir, bueno, lo siento, yo no lo quise decir de esa manera, pero él no puede, él se tiene que quedar, con lo que él dice, él es Dios, él es infalible, y él se tiene que quedar, con lo que él dice, Dios el infalible, se tiene que quedar, con lo que él dijo, Dios hizo un juramento, le prometió a Abraham, y juró por sí mismo, yo te salvaré a ti, y a tu simiente, después de ti, ¿quién es la simiente, de Abraham ahora? ¿quién es el que tiene, esta seguridad aclada? ¿quién es el que está, edificando este fundamento? no cualquier hijo del vecino, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, y esta es la voluntad del padre, esta es su palabra, muchos vendrán en aquel día, y dirán, Señor, no profeticé, prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no hice todas estas cosas en tu nombre, yo diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, el hombre manufactura una emoción, y teología, y escrituralmente, tratando de enseñar las escrituras, y poner su propia interpretación en ellas, y diciendo esas cosas allí, y que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, él dijo en los posteros días, habrá impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores, de aquellos que son buenos, les hacen burla, los llaman de todo, que tendrán apariencia de piedad, predicadores, miembros, que tendrán apariencia de piedad, pero, negando, la eficacia de ella, eso es, dijo, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas, a las mujercillas arrastradas, por diversas concupiscencias, toda clase de concupiscencias, bueno, ellos gritan, por toda cosita que viene, pero un cristiano nacido de nuevo, sabe en donde, ellos están parados, no hay nada que los mueva a ellos, ellos van caminando directo al calvario, ustedes tienen muchos imitadores, a lo largo del camino, correcto, pero hermano, eso únicamente muestra, que hay alguien, que realmente lo tiene, tenemos dólares falsos, e imitaciones, pero eso únicamente muestra, que hay un dólar verdadero, quédense con eso, sigan adelante, habrán después, que él había esperado, él había esperado, estando, en la gran batalla de fricción, y demás, él alcanzó la promesa, después, que él había esperado, él dijo, como Hannes y Jambres, resistieron a Moisés, bueno, miren, lo que Hannes y Jambres, podían hacer, ellos casi podían hacer, las mismas cosas, que Moisés hizo, pero únicamente, había una cosa, que ellos no podían hacer, ellos no podían sanar, a los enfermos, esa era la única cosa, que mostró la diferencia, entre ellos, Moisés, podía arrojar, su vara al suelo, y se volvía una serpiente, ellos también podían, y Moisés, podía hacer, que vinieran pulgas, sobre la tierra, ellos también podían, y Moisés, podía hacer, que saliera acarpullido, con úlceras, sobre hombres y bestias, y ellos también podían, pero ellos, no las podían quitar, ellos únicamente, podían hacer, que salieran, pero no las podían quitar, pero Moisés podía, mostrando que Dios, es el sanador, y la salvación, ellos, la imitación, de la salvación, partía, por la mitad, los animales, lo cual cualquiera, sabe que la becerra, y la cabra, y el carnero, y todo eso, eran tipos, de la salvación, pues el perdón, del pecado, era a través, del sacrificio, del derramamiento, de la sangre de ovejas, y machos cabríos, y toros, y becerros, y demás, pero cuando él llegó, a la tórtola, cualquiera aquí sabe, que las tórtolas, eran una ofrenda, para las enfermedades, un leproso, tenía que ofrecer, tórtolas, para su enfermedad, el ave, era un tipo, de la ofrenda, para la enfermedad, y entonces, cuando se llegaba, para partirlas, por la mitad, no señor, las dejaban intactas, ellas, no pueden ser imitadas, no hay, nadie puede sanar, sino Dios, ven, era lo mismo, en el antiguo testamento, él dijo, yo soy Jehová, el que sana, todas tus dolencias, usted puede salir, y actuar como un hipócrita, decir, yo soy salvo, gloria a Dios, si señor, yo lo tengo, y usted pudiera estar engañado, pero hermano, cuando llegue, el momento de que usted, esté enfermo, y de que sana o no, eso muestra, por sí mismo, lo que es, eso muestra, si usted tiene fe o no, es correcto eso, o usted dice, yo no lo creo, seguro que no, no hay nada en usted, con que creer, en primer lugar, fíjense, ahora, ven, ellos no, dijo no, apartas, por la mitad de esto, ahora miren, que sucedió, cuando el mostró, esas expiaciones, el mostró, que habría un tiempo, cuando ellos, ellos separarían, estas dispensaciones, en donde la ley y la gracia, se separarían, en alguna ocasión, el partió el animal en dos, el hizo todo esto, entonces, llegó a las tórtolas, para la sanidad, pero el es el mismo, y miren allí, en el, en el antiguo testamento, cuando Hanis y Hamlet, se pararon allí, Moisés podía arrojar su vara, al suelo, y se volvía una serpiente, ellos también podían, Moisés podía hacer que vinieran pulgas, ellos también lo podían hacer, imitaciones, bueno, cuando pasó, a este otro grupo, que no fue partido por la mitad, cuando llegó a la sanidad divina, Moisés podía sanar, o quitar el zarpullido, con úlceras, pero ellos no podían, a ellos mismos, les brotó, ellos no se lo podían quitar, ellos no lo podían hacer, ellos dijeron, este es el dedo de Dios, y ellos no lo podían hacer, así que ven ustedes, sanidad divina, es inseparable, siempre ha sido, que él, es el único, que puede sanar, el diablo, no tiene ningún poder, para sanar, nunca lo tuvo, ni puede sanar, él no puede sanar, miren, los discípulos de Jesús, salieron, y vieron a alguien, echando fuera demonios, ellos dijeron, vimos a uno, echando fuera demonios, y él no nos siguió, y se lo prohibimos, Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga un milagro, en mi nombre, luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y el que no recoge con nosotros, de Espanama, es correcto eso, él sabía, que si el hombre absolutamente, estaba obteniendo resultados, al echar fuera demonios, él tenía que tener una fe firme, en Dios, o ese demonio no vería eso, correcto, él estaba obteniendo resultados, muchos de ellos, vinieron, y dijeron, que ellos lo hicieron, cuando no lo hicieron, pero este hombre, estaba obteniendo resultados, él realmente, los estaba echando fuera, así que Jesús dijo, ha de haber en él, algo piadoso, o no lo pudiera hacer, correcto, él obtuvo un resultado, ven a esos inseparables, esos sacrificios allí, esas tórtolas, y los palominos, si señor, eran inseparables, no partas eso, por la mitad, pero esto si, partelo por la mitad, y ponla, cada una, en frente de la otra, porque la ley, y la gracia, cuadrarán, una con la otra, pero no la sanidad, será la misma todo el tiempo, ven, correcto, solo déjenlas, de la manera que están, ahora fíjense, oh hermanos, antes que lo hiciera, Abraham mató los animales, y los puso allí, y lo hizo de la manera que Dios le dijo, y luego cayó la oscuridad, él ahuyentaba las aves de ellos, cayó la oscuridad, las aves posaron sobre la percha, y demás, una horrible, la primera cosa, Dios puso a dormir a Abraham, ahora, Abraham, tú no tienes nada que ver con ello, ni tú, ni tus simientes después de ti, tú no vas a tener nada que ver, con tu propia salvación, piensen eso, Dios le dijo a Abraham, le dijo a Abraham, si tú comes de este árbol, tú, si tú comes, y aquí, tú vivirás, si tú comes de ese, tú morirás, ese es el pacto, mira, ese es usted, usted tiene la cosa delante de usted, si tú haces esto, si tú haces eso, tú, tú morirás, si tú vives, comes de ese, tú vivirás, así que entonces, Abraham comió de ese otro, y murió, la gracia vino, y entonces Dios, hizo un pacto por medio de gracia, y cuando él lo hizo, a los hijos de Israel, ahí en Egipto, Dios ya había dicho por su palabra, lo que él iba a hacer, él los iba a sacar, y Dios está obligado a su palabra, pero entonces, cuando Dios, obligado a su palabra, fue allá, y envió un salvador, Moisés, la gracia proveyó eso, ahí venía Moisés, guiando fuera, los hijos de Israel, cuando ellos salieron con él, y entraron al desierto, dijeron, oh, danos algo que hacer, queremos formar, una organización, y queremos que tú, nos des algo que hacer, hagámonos, algo como esto, danos una ley, para guardar, Éxodo 19, fue el error, más grande, que Israel cometió, cuando la gracia, ya les había provisto, su salvación, entonces, ellos querían hacer algo, para merecerlo, ya le había jurado, a Abraham, lo que él iba a hacer, ellos dijeron, déjanos tener la ley, y la ley, nunca hizo, ninguno nunca la guardó, ellos nunca la guardaron, Jesús vino a cumplir la ley, y la gracia, proveyó un salvador, otra vez, Éxodo 19, fue el error, más grande, que Israel cometió, cuando la gracia, ya les había provisto, su salvación, entonces, ellos querían hacer algo, para merecerlo, Dios, ya le había jurado, a Abraham, lo que él iba a hacer, ellos dijeron, déjanos tener la ley, y la ley, nunca hizo, ninguno nunca la guardó, ellos nunca la guardaron, Jesús vino a cumplir la ley, y la gracia, proveyó un salvador, otra vez, correcto, pues Dios, había jurado, aleluya, que él, iba a salvar, a Abraham, y a su simiente, y como lo podía hacer él, con un pueblo rebelde, obstinado, duro de ser mis, que no escuchaba nada, ellos tenían, todas sus teologías, y todo lo demás, él dijo, como lo va a hacer él, este vato merece, y este vato merece, y Dios mirando, hacia abajo, y viendo las iglesias, en este día, como estaban todas, conglomeradas, y toda clase, de lío y cosas, él tuvo que abrir un camino, porque él juró, que él lo haría, no únicamente, a los judíos, él dijo, en ti, todas las tribus, de la tierra, serán bendecidas, judíos, gentiles, de igual manera, yo llamaré, a la simiente, aleluya, oh hermanos, yo lo haré, y en este día, ¿cuál es la simiente, de Abraham? Abraham, creyó a Dios, esta celulita, de sangre, una porción de ella, era en sombra, expiando a Abraham, él creyó a Dios, le fue contando, por justicia, Dios llamó a Abraham, por gracia soberana, no porque, él era Abraham, él era solo un hombre, ahora miren, y cada uno, de los hijos, de Dios, es llamado, de la misma manera, usted no se puede, salvar a sí mismo, no hay nada, que usted pueda hacer, si usted, es un pecador, usted no puede, venir a Dios, a menos que Dios, lo llame, Jesús dijo, ninguno puede, venir a mí, a menos que mi padre, lo llame, y cuando el padre, lo llama, a todo el que viene, yo le daré, vida eterna, y lo resucitaré, en el día, postrero, Dios, por soberana elección, ha llamado, a la simiente, de Abraham, entonces, si ese tipo de vida, que estuvo dentro, de esa célula de sangre, estaba sobre Abraham, quien llamó posible, a lo imposible, llamó a lo imposible, que sería, porque Dios, así lo dijo, ¿qué clase de gente, es la simiente, la simiente de Abraham, oh no, no pasen por alto esto, por favor, no, yo lo siento, venir desde arriba, de mi cabeza, miren, miren, entonces, si usted, es simiente de Abraham, no puede, disputar con Dios, la simiente de Abraham, es parte, de este espíritu, pues Dios, dio a Abraham, una señal de circuncisión, cortando la carne, como un testigo, que él lo había recibido a él, en estos últimos días, ha tomado el Espíritu Santo, y circuncidado, a todo creyente, cortando todas las dudas, y la incredulidad, para creer que la palabra de Dios, es pura, y santa, y que es la verdad, la circuncisión, cortando toda la incredulidad, todo, cortando todo atajo, diciendo, Dios, yo te creo, si vivo o muero, si me hundo, o me ahogo, es tu palabra, yo la creo, entonces, vean lo que quiero decir, y Dios dijo, yo juraré por mí mismo, porque no hay nadie, por el que yo pueda jurar, él era la cosa mayor que había, él dijo, yo juraré por mí mismo, que salvaré a Abraham, y a su simiente, correcto, ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? Aquellos que están llenos, con el Espíritu Santo, son simiente de Abraham, miren, miren, pues de Abraham, vino Isaac, por medio de Isaac, vino Cristo, ¿cómo entramos entonces en Cristo? Nosotros únicamente, podemos estar en Cristo, la Biblia dice, vosotros que estáis en Cristo, estáis muertos, y participáis de la simiente de Abraham, y sois herederos, según la promesa, ¿es correcto eso? Aquellos que están muertos en Cristo, son simiente de Abraham, y herederos, según la promesa, así que por medio, de esa célula de sangre, por medio de su célula de sangre, natural que fue quitada, y usted está velado, con la célula de sangre, de la simiente de Abraham, quien es Cristo, dentro de esa célula de sangre, únicamente puede contener, no iniquidad, y perversidad, y malicia, dentro de esa célula de sangre, únicamente se puede contener, la vida de Dios, lo cual es el Espíritu Santo, y usted no puede ser destruido, como Dios mismo, no puede ser destruido, pues ella es parte de Dios, yo los resucitaré, en el día postrero, aquellos que ha justificado, él ya ha glorificado, y en la presencia, y en la mente, del Dios Todopoderoso, todo hombre nacido de nuevo, del Espíritu Santo, está glorificado, en su presencia ahora, esperando el tiempo, de la redención, que cosa, que cosa, lo ven ustedes, Dios, por medio de la gracia, lo ha llamado usted, a la simiente de Abraham, y cada uno, de la simiente de Abraham, Dios Todopoderoso, juró por sí mismo, que lo resucitaría a él, Dios dijo, que él se encargaría de ello, como llegan ustedes, a ser la simiente de Abraham, estando muertos, y su vida escondida, por un solo espíritu, somos todos, no entramos dentro, por carta, ni entramos dentro, por rociamiento, pero por un solo, agua, no, pero por un solo espíritu, fuimos todos, todos bautizados, dentro de esta, célula de sangre, quien es Cristo Jesús, en original, únicamente, había una sola, célula de sangre, y somos bautizados, ahí dentro con él, y él era el hijo de Dios, y nosotros somos hijos, e hijas de Dios, herederos con él, en el reino, creyendo, que todo lo que el padre, dice, es la verdad, aleluya, hermano, fe en el padre, fe en el hijo, fe en el espíritu santo, tres en uno, los demonios temblarán, y los pecadores despertarán, fe en Jehová, sacudirá todo, correcto, es verdad, ahí está la célula de sangre, ¿de dónde empezó ella? de una sola célula de sangre, ¿es correcto eso? ¿qué había dentro, de esa célula de sangre? la vida de Dios, ¿qué le sucedió, a esa célula de sangre? fue lanceada, por el pecado, una lanza romana, la lanció, el pecado, la lanció, ¿por qué? porque el pecado, fue puesto sobre él, y le plasió a Dios, la justificación, fue comprada, ahí mismo, Dios dijo, eso lo concluye, para siempre, ahí está, y esa célula de sangre, fue lanceada, y la sangre salió, roció alrededor, saliendo de la célula de sangre, cuando ella fue rota, allá en el Calmarion, ¿para qué? para abrir esa célula, en donde ningún hombre, jamás había entrado, para traerlo a usted, y a mí, dentro de esa célula de sangre, trayéndolo, a través de la sangre, lavados por el lavacro, de la palabra, por medio de la sangre de Cristo, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, tomando al pecador perdido, por gracia, pasándolo, a través de esta célula de sangre, aquí adentro, y dándole el Espíritu Santo, pasa este por aquí, le da el Espíritu Santo, y nosotros somos herederos, con Cristo, en el reino de Dios, que el Dios, que está en usted, se despierte, o mejor dicho, matese usted mismo, para que usted pueda despertar, al hecho, que es Dios, al grado que usted, lo reconozca a él, lo pase a través, de la célula de sangre, lo pase a través, del rociamiento, ¿qué le sucedió, a la célula de sangre, pereció ella, y se agotó, no señor, ella roció, ella se abrió, se abrió, para que muchos hijos, pudieran nacer, no, para que hijos, pudieran nacer, de esta sola célula, de sangre, de este solo hombre, este solo espíritu, entró en esta célula de sangre, y se creó alrededor, y alrededor de él, así, ninguno, había alguna vez entrado, nunca ellos, habían entrado antes, pero Dios mismo, descendió, y se hizo un bebé, en un pesebre, creció, y se hizo un hombre, todo esto, todo, estaba envuelto, alrededor de esa sola célula, de sangre, y fue lanciada, así, y se rompió en el calmario, el pecado, la diseminó, Dios lo resucitó, para nuestra justificación, ahora, alrededor de ese espíritu, este mismo espíritu, vive, aquí en la tierra, hoy día, y ella está rociada, alrededor, así, no es, no es difícil, que usted pueda, que usted no puede entrar, está abierta, para que usted pueda entrar, está abierta, para que él pueda entrar, para que, para que al pasar, a un pecador, a través de esta célula de sangre, a sí mismo, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos, atraeré a mí mismo, y cuando él pasa, a ese pecador, a través de esa célula de sangre, él lo limpia, él de toda injusticia, aleluya, y lo mete dentro de sí mismo, por el Espíritu Santo, y el pecador, es una nueva criatura, en Cristo Jesús, bautizado, ahí adentro, por el Espíritu Santo, lo mete aquí, y la parte del hombre, ahí adentro, es piadosa, él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, todos los deseos del mundo, están muertos, porque ellos están en, entre él y el mundo, está la sangre de Jesucristo, entonces, él todo lo espera, todo lo cree, aleluya, lo que Dios dice, él dice, eso es la verdad, viva o muera, que me puede importar, es la verdad, yo sigo adelante, perdónenme, yo, yo soy un poquitito informal, en mi propia iglesia, amén, oh hermano, mis esperanzas, están edificadas, en nada menos, que en la sangre, y la justicia de Jesús, cuando todo, cede, alrededor de mi alma, entonces, él es toda mi esperanza, y estancia, en Cristo, la roca sólida, me paro, todos los otros lugares, son arena movidiza, si es dinero, si es popularidad, si es el gran predicador, si es esto, o si es el doctor, si es un automóvil, o si es esto, eso, o lo otro, todos los otros lugares, son arenas movidizas, hermanos, hermanos, cuanto más, lo noto, al ver el cabello, que se vuelve cano, lo que me queda, en mi cabeza, mi carne, debilitarse, mi única esperanza, está allí, Señor Jesús, tómame de la mano, y guíame adelante, que siga yo adelante, Señor Dios, sin poner ninguna atención, a nada del mundo, sino puestos los ojos, en Cristo, el autor y consumador, de mi fe, quien por su propio, para la gloria de Dios, puso su vida, para que él mismo, se pudiera ofrecer, como un sacrificio, para que me pudiera, traer en compañerismo, con él, en el padre, mmm, ahí está, como pudieran, los pecadores, mirar eso, e irse, es más allá, de todo lo que yo puedo pensar, muy bien, rápidamente ahora, tenemos que apurarnos, antes que terminemos, la cual tenemos, el versículo 19, como ancla, del alma, aquí viene otra vez, un ancla, del alma, la cual tenemos, como un ancla, cuando algo está anclado, no se puede mover, yo tengo, un ancla, que me mantiene, totalmente, firme, y seguro, mientras las olas, del mar, se levantan, anclado, en la roca, que me hace salvo, cimentado, seguro, y estable, en el amor, del Salvador, esta ancla, un día, cuando yo estaba, fuera del alcance, del rociamiento, un día, Dios tomó, a este pobre pecador, perdido, y lo pasó, a través de ese rociamiento, sí señor, y me trajo hasta aquí, y me ancló, ahí adentro, me abrazó, y todo lo demás, no importa lo que sea, mi alma, espera en ti, ven, tenemos un ancla, firme, y segura, miren aquí, la cual tenemos, como segura, y firme, ancla, del alma, no llevados, por toda doctrina, y todo viento, llevados, de un lado, al otro, tomando lados aquí, y tomándolos acá, y no saben, en donde ustedes, están parados, la Biblia dice, quisiera que ustedes, estuvieran confirmados, no diciendo, bueno, yo soy, yo soy esto hoy, y algo más mañana, ancle su alma, en Jesucristo, nazca de nuevo, la vida de Dios, viviendo en usted, y usted sabrá, sin lugar a duda, que ha pasado, de muerte a vida, todas sus esperanzas, están edificadas, allá en el Calvario, el amor de Dios, se derrama, por todo su corazón, y usted cree, que toda palabra, que Dios dice, es de verdad, usted está dispuesto, a morir, por cualquier fase de él, ven lo que quiero decir, firme y segura, ahora miren, permítame leerlo, otra vez, la cual tenemos, como segura, y firme, ancla del alma, y que penetra, hasta, como lo llaman ustedes, dentro del velo, eso, ¿qué? dentro, ¿de cuál velo? ¿de cuál velo, estoy hablando? el velo de la sangre, la sangre, hemos cruzado, el velo rasgado, de donde las glorias, nunca fallan, saben ustedes, esa alabanza, que cantamos aquí, aleluya, aleluya, yo he cruzado, el velo rasgado, la sangre, cuando fue rasgado, en su costado, yo he cruzado, el velo rasgado, donde las glorias, nunca fallan, aleluya, aleluya, yo estoy viviendo, en la presencia, del Rey, yo he cruzado, el velo rasgado, donde las glorias, nunca fallan, si mis dificultades, vienen de esta manera, o de esa manera, las glorias, todavía no fallan, yo he cruzado, el velo rasgado, donde las glorias, nunca fallan, aleluya, aleluya, pues estoy, viviendo, en la presencia, del Rey, él me ha traído, dentro de su compañerismo, a través del costado, rasgado, de su Hijo, Cristo Jesús, haciéndome parte de él, para creer, todas las cosas, para creerle a él, para confiar en él, para pararme firme allí, donde las glorias, nunca fallan, todas las cosas, les ayudan a bien, para aquellos, que lo aman, así que las glorias, nunca fallan, yo he cruzado, el velo rasgado, donde las glorias, nunca fallan, aleluya, aleluya, yo estoy viviendo, en la presencia, del Rey, mis esperanzas, están edificadas, ahí, en nada menos, yo vengo, a través de la sangre, que me salvó, yo vengo, a través de la sangre, que me sanó, todo de lo que yo, tengo necesidad, mientras estoy aquí adentro, yo clamo, por esos atributos, allá, que están en el Calvario, y ellos son míos, ellos son míos, gratuitamente, si el Padre, no me los puede dar, él me dirá, el por qué, mi fe, todavía, espera en él, diciendo, Señor, yo creo que tú sabes, lo que es mejor para mí, así que, yo me entrego a ti, y aquí estoy a mí, oh, ahí lo tiene, mi confianza, está en él, en él, el Dios del cielo, ahora observen, donde el precursor, oh, hermanos, solo miren aquí, miren aquí, yo nunca me había fijado en esto, miren este último versículo aquí, el versículo 20, que cosa tan maravillosa, donde Jesús, entró por nosotros, como precursor, el precursor, hecho, sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec, el precursor, el hombre que entró por nosotros, y como el que vino y tomó nuestro lugar, nadie más, sino Dios mismo, él descendió, y él mismo se hizo un hombre, para ser un precursor, para probarle a la gente, porque él juró por un juramento, que él lo iba a hacer, él juró que él nos iba a salvar, él juró que nosotros lo podíamos hacer, él nos juró estas cosas, por él mismo, entonces él descendió, y fue hecho un precursor, él mismo se hizo un precursor, él entró aquí en el mundo, y vivió en el mundo, con el pecado todo alrededor de él, y sin embargo, por encima del pecado, porque él confió en Dios, es correcto eso, luego, él también fue allá, y murió como un pecador, clavado en la cruz, toda la cosa física, mostró que él estaba muerto, ellos lo golpearon, ellos lo colgaron allí, bueno, él sangró lo bastante para morir, y luego ellos se acercaron, él estaba muerto, los cielos declararon que él estaba muerto, la tierra dijo que él estaba muerto, todo dijo que él estaba muerto, el soldado romano, metió con fuerza, una lanza en su corazón, y allí dejó su sangre salir, sangre y agua, las cuales se habían separado, como muestra de su desconsuelo, y eso dijo que él estaba muerto, el agua, miren, si el hombre estaba colgado allí, y la sangre y el agua salieron, mostró que la sangre y el agua se habían separado, aleluya, él estaba muerto, y él no murió, por causa de la espada, él no murió, por causa que lo lanciaron, él murió, a causa de su desconsuelo, no hay nada en el mundo, que separe la sangre del agua, pregúntenle, a cualquier científico, que ustedes quieran, o a cualquier doctor, él les dirá, únicamente a través de gran desconsuelo, algunas veces, que la gente sufre tanto, que pueden, ustedes saben desconsuelos, como aflicciones, y cosas así, algunas veces, causan un ataque de corazón, y los matan, cuando la sangre y el agua, se separan, y eso es lo que mató al Señor Jesús, Él murió bajo las manos de Jehová, correcto, el precio completo, justicia, porque Dios requirió justicia, correcto, y ningún hombre, le podía quitar su vida, Él dijo, yo de mí mismo la pongo, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, y yo la tomaré, y Dios mostrando, que a través de la muerte más dura, y cruel, que un mortal, pudiera haber muerto, Dios pasó al precursor Jesucristo, y Él descendió aquí como un hombre, Él vivió, Él comió, Él bebió, Él lloró, Él durmió, Él se regocijó, con nosotros como hombre, y Él estuvo allí, en la cruz, y murió, y fue embalsamado, con una espada, sacaron la sangre de su cuerpo, y fue envuelto, en la sábana, y puesto en la sepultura, y estuvo en el sepulcro, por tres días y noches, y su alma fue al infierno, la Biblia así lo dice, sí señor, pero entonces, Él resucitó, Dios no, no permitiría, que su santo vea corrupción, ni tampoco dejaría, su alma en el Seol, y Él lo resucitó, al tercer día, para nuestra justificación, ascendió a lo alto, para nuestra justificación, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó, sepultado, Él llevó mis pecados muy lejos, resucitando, Él me justificó, hizo todo, como un precursor, y así como Dios, lo resucitó, Él está obligado, a cada uno, que tiene parte, de esa vida en ellos, que los resucitará, en el día, postero, el precursor, lo llevó al cielo, con Él mismo, lo sentó a su diestra, con poder y majestad, más allá, de todas las lunas, las estrellas, los ángeles, los arcángeles, la cosa más sublime, que jamás hubo, llegó a ser la cosa más vil, que jamás hubo, para que Él pudiera, tomar todo, entre medio de eso, y traerlo a sí mismo, y reconciliar consigo al mundo, cuando Dios, puede usted pensar en eso, santo y elevado, la cosa más sublime, creó al hombre, un poquito menor que Él, el hombre, bajó hasta aquí, la sangre de las ovejas, y cabras, lo mantuvieron a Él, hasta aquí, potencialmente, hasta que viniera, la plenitud del tiempo, entonces Dios mismo, descendió, no un ángel, no un querubín, sino que Dios, descendió del cielo, y fue, hasta el infierno, para llevar al hombre, del infierno, al cielo con Él, Él vino buscando, a la oveja perdida, Él la encontró, y se la puso, sobre sus hombros, y está subiendo, a la escalera, hoy con Él, yendo hacia la gloria, y yo, si fuera levantado, de la tierra, a todos, atraeré a mí mismo, ¿quién era Él? tomaremos eso, el próximo domingo, sin la voluntad del Señor, un sacerdote, hecho, según el orden de Melquisedec, ¿quién era este Jesús? Melquisedec, quien no tenía, principio de días, ni fin de años, Él no tenía padre, ni madre, usted dice, María fue su madre, oh hermano, Él era el cordero inmolado, desde la fundación del mundo, antes que aún María fuera, Él era, amén, oh yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro, lleno de amor, en aquel gran día, yo he de cantar, ya pasó, todo afán, todo mi pesar, así que, ¿de qué se preocupa, hermano Branham? ¿por qué predica usted tan duro? ¿cuándo va usted a, oh, yo no puedo seguir satisfecho, yo no me debo ir solo, estas manos, únicamente serán mortales una vez, estos labios, únicamente serán mortales una vez, y usted, mi hermano y mi hermana, únicamente serán mortales una vez, y mientras este espíritu dentro de mí, en una carne cansada, y pasando por horas agotadoras, clama a ustedes, es únicamente para una cosa, y esa es para traerlos dentro, de este compañerismo aquí, no para traerlos dentro de la iglesia, sino traerlos dentro de Cristo, pues allí ustedes tienen, una esperanza firme y segura, está anclada por medio, de un juramento de Dios, Él la ha confirmado, y pasó allá al precursor, mostrando quién era Él, y lo resucitó en el día postrero, en ese día allá de la resurrección, probó que los que estamos en Él, saldremos en la resurrección, y todo hombre que viene a través de este velo, velo ahora, está justificado ante los ojos de Dios, Dios mira hacia abajo y dice, yo ya lo he glorificado a Él, y lo senté allí en el cielo, ¿lo ven? Yo no puedo fallar, hay algo en mí que no me deja hacerlo, Él tiene, oh seguro, yo pudiera regresar aquí, al pequeño tabernáculo, y ampliarlo, y el hermano Neville, y yo reunirlos aquí, y yo probablemente, pudiera evitar que mis hijos, se murieran de hambre, seguro que así, correcto, yo pudiera hacer eso, tal vez yo tengo, los suficientes amigos, en el mundo hoy, que si yo quisiera, digamos, salir y hacer, una sola gira buena, por todo el país, ellos me darían 100 mil dólares, eso me mantendría, el resto de mis días, si yo vivo, hasta los 100 años de edad, eso probablemente, me mantendría, 100 mil dólares, con lo poquito, oh, solo yendo de aquí, y allá, y quizás trampeando, o cazando un poquito, alguna cosa, u otra así, recoger moras, en el verano, unas cuantas cosas, de esa índole, y con eso, me sostendría, yo no tendría que salir, eso es verdad, pero oh hermanos, oh, eso ni siquiera, me mueve para nada, hay algo aquí adentro, que mira, a ese pobre pagano, allá con muñones, como manos, con lepra, ese pobre hombre, ciego en la calle, ese niño, que está hambriento, y con su mano estrechada, ellos se quedarán sin cenar, ellos se quedarán sin nada, si uno solo les dice, que alguien los ama, ese es el Señor Jesús, ellos mueren como perros, los entierran en zanjas, como animales, y sin saber nada, tocante a Dios, y 40 mil al día, están muriendo, 40 mil al día, están muriendo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, oh, como lo pudiera evitar yo, Dios, quisiera que me pudiera quedar, ser joven, y quedarme de esa manera, todo el tiempo, hasta que estuviera, él listo para llevarme, y pudiera predicar, y predicar, y predicar, y llorar, y suplicar, e intentar, la gente americana, ustedes le pueden decir, todo aquellos, y ellos lo creen, a la gente americana, usted la toma, y le tienen que mostrar, la verdad, en donde está, aquí mismo, y ellos se van de aquí, y se unen a una iglesia, dicen bueno, yo soy tan bueno, como usted lo es, a mí no me importa, oh, que cosa, cuando yo veo eso, yo quiero decir, muy bien hermano, está bien, pero yo no lo puedo hacer, yo sé que a menos, que él esté aquí adentro, él está perdido, él está perdido, él no puede ser salvo, no hay nada allá, afuera que lo salve, aquí está la salvación, aquí por medio del rociamiento, por medio de la sangre, por medio del velo rasgado, él nos trajo aquí adentro, y nos hizo hijos, e hijas de Dios, esa es la única manera, la única cosa que yo sé, Dios ten misericordia, algún día se va a terminar, yo predicaré por última vez, y cerraré esa vieja, Biblia por última vez, correcto, o una de ellas correcto, yo cantaré mi última alabanza, yo predicaré mi último sermón, lloraré por último, por las personas enfermas, lloraré todo por última vez, y ya nunca seré mortal, las ruedas de la vida mortal, están dando vuelta aquí, en mi cuerpo, haciendo a mis manos, que alcancen, y a mis ojos, que miren, y a mis labios, que hablen, y demás, toda rueda, allí adentro, dando vueltas, se detendrá, eso es todo, pero hermano, ese algo pequeño, dentro de aquí, se va a ir, a alguna otra parte, entonces, subirá un poquito más alto, entonces, yo voy a tener un cuerpo, esperando por mí allá, que no está hecho por manos, sino hecho conforme a Dios, y así que, en el río, yo me pararé, guía mi pie, toma mi mano, precioso Señor, toma mi mano, y guíame, correcto, cuando el camino, se pone melancólico, precioso Señor, quédate cerca, ese es, quien quiero, que se pare a mi lado, a mí no me importa, si allí, no haya un doctor, ni haya nadie más, Señor, párate a mi lado, y cuando la vida, casi, se haya ido, y mi aliento, esté, desapareciendo, y mi pulso, disminuya, en mi brazo, y mi esposa, e hijos parados, alrededor de la cama, apretando sus manos, nerviosamente, y mis amigos, mirando, diciendo, oh hermano, en el río, yo me pararé, guía mi pie, toma mi mano, precioso Señor, toma mi mano, guíame, y mis esperanzas, están edificadas, allí mismo, que él prometió, y juró por Abraham, que si yo aceptaba esto, yo nacía de nuevo, las cosas naturales, del mundo, se desvanecerían, todas las teologías, del hombre, se desvanecerían, y yo creería, en Dios, creería, solo en Dios, y en él, yo me pararía fiel, cuando yo llegue, al fin, de ese camino, yo me quiero parar, allí mismo, en ese poder, sobrenatural, que me cambió, de ser un pecador, a un cristiano, yo confiaré, en él, ese día, para mí, todo en todo, si ustedes, no lo han hecho todavía, mi hermano, hermana, háganlo hoy, lo harán, mientras oramos, Padre celestial, te damos gracias, de lo profundo, de nuestra alma, por tu palabra, oh, que consolación, de saber, que nuestras esperanzas, están edificadas, en nada menos, que la sangre, de Jesús, y su justicia, cuando todo, a mi alrededor, por todas partes, toda esperanza, terrenal, ha fallado, y se ha perdido, entonces, tenemos a Jesús, las paredes caen, las cosas, terrenales, se dispersan, como la noche, delante del sol, pero el Señor Jesús, permanece, el mismo, en nuestras vidas, si hay uno, aquí esta mañana, Padre querido, que no sabe, de seguro, más allá, de toda sombra, de duda, que ha pasado, de muerte a vida, ninguna, de buenas obras, ninguna iglesia, ni nada más, puede salvar, solo tú, y tú nada más, que ese hombre, Padre, te pido, y con mis palabras, toscas, esta mañana, yo no lo pude presentar, de la manera, que tú me lo diste, pero en mi manera, tosca, yo pido, que hombres, y mujeres, en este edificio, esta mañana, lo hayan recibido, a tal grado, que ellos puedan saber, que deben ser, filtrados, a través de este, rociamiento de sangre, y traídos dentro, del compañerismo de Dios, cuerederos con Jesús, en el reino de Dios, por un solo espíritu, no que algún hombre, nos empujó, para que atravesáramos, sino un espíritu, dentro de la célula de sangre, nos llevó, nos atrajo a sí mismo, y venimos, por medio de la sangre, y ahora, estamos dentro de Cristo, en el compañerismo, si ellos, no están ahí adentro, Padre, aunque ellos, sean miembros, de iglesia, por años, aunque ellos, se hayan esforzado, mucho Padre, tómalos, para que atraviesen, en esta mismísima hora, y los lleves, directamente, dentro de ti, dentro de tu compañerismo, que cuando la vida, se termine aquí, en la tierra, que vida eterna, habite dentro de nosotros, el Señor Jesucristo, y que seamos resucitados, en el día postrero, como Él lo fue, que decepción será, ver a miembros, de iglesia, y gente parados allí, que por toda su vida, sólo han bromeado, al respecto, y nunca supieron, lo que verdaderamente, era nacer de nuevo, cuando tú dijiste, que el que no naciere, de agua, y de espíritu, de ninguna manera, entrará al reino, Él sencillamente, no puede entrar, Padre, pues ese es el único lugar, en donde hay vida, eterna, los apóstoles, dijeron, a donde iremos, cuando tú les preguntaste, si ellos se querían ir, ellos dijeron, solamente tú tienes, vida eterna, te pido Dios, que todo hombre, mujer, muchacho, y muchacha, en este edificio, esta mañana, sean traídos, dentro de ese compañerismo, pues yo encomiendo, todas estas cosas, a ti, en el nombre de tu hijo, el Señor Jesús, Amén. Correcto, hermana Gertin, ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? Cuando el gran libro, se abra, ¿Qué entonces? Piénsenlo, cuando los que han rechazado, este mensaje hoy, se les pida, que den una razón, ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? Cuando el gran libro, se abra, ¿Qué entonces? cuando los que han rechazado, este mensaje, hoy, se les pida, que den una razón, ¿Qué entonces? hermano, hermana, no importa, cuánto tiempo, ustedes han profesado, el cristianismo, si ustedes, no están dentro, de esa célula de sangre, con Cristo, esta mañana, no dejen, que pase el día, vengan hoy, es de ustedes, y ustedes no tienen que venir al altar, la única cosa, que tienen que hacer, es aceptarlo, creerlo, y Dios, en cambio, si la fe de ustedes, es directa, como era la de Abraham, entonces Dios, les dará, el Espíritu Santo, para sellarlos a ustedes, dentro de su reino, y ustedes están sellados, hasta el día de su redención, la escritura dice, no contristeis, al Espíritu Santo, de Dios, con el cual, fuisteis sellados, para el día, de su redención, ¿cuántos dirían, hermano Branham, de mi parte, yo estoy orando, y confiando en Dios, que estaré allí, veamos sus manos levantadas, o por donde quiera, en el edificio, yo estoy confiando, en Dios estar allí, Dios los bendiga, 100% señor, oh, no será maravilloso, oh hermanos, piénsenlo, cuando la última batalla, sea peleada, cuando todas las armas, estén en el pabellón, el humo de la batalla, se haya esfumado, el sol, se esté ocultando, los libros, estén cerrados, y nosotros, estemos en el juicio, ¿qué entonces? ¿qué entonces? cuando el gran libro, se abra, cuando los que han, rechazado, este mensaje, hoy, se les pida, que den, una razón, ¿qué entonces? ¿no están ustedes contentos, que lo hemos recibido? oh, estoy tan contento, estoy tan contento, de saber que disfrutaré, una eternidad sin fin, con cada uno de ustedes, esto solo será, oh, es una pequeña sombra, de este terreno espinoso, por el cual vamos cruzando, ¿qué significa esa pequeña montaña allí? nada, tomémosla, no seamos como el ganado bruto, que es arreado, seamos héroes, salgamos y consigamos, a algunos de nuestros compañeros, que no conocen a Jesús, salgan y miren las cantinas, esta mañana, están atestadas, miren en todo lugar, de diversión, está atestado, los teatros, estarán abarrotados, esta tarde, con multitud de buscadores, de placer y gozo, que no conocen a Dios, sin embargo, van a la iglesia, todos los días, hagamos algo al respecto, vayamos, y digámosles a otros, ¿quieren ser lo suficiente, egoístas, como para saber esta cosa, y guardarla, como un tesoro, para ustedes mismos? bueno, no hermano, rompámoslo, y vayamos haciendo algo más, las cosas grandes, que él tenía, miren lo que, él deseó, y rompió el suyo, para que todos nosotros, pudiéramos venir, no deberíamos nosotros, si el Espíritu de Dios, está en nosotros, no deberíamos tener, esa misma mente en nosotros, vayamos y consigamos, que se salve alguien más, hablemosles, ¿es correcto eso? ahora, hay algunos enfermos, en el edificio, que quieren que ore, por ellos, antes que terminemos, si hay, levanten su mano, muy bien aquí, este hermano aquí, alguien más, muy bien, allá está otro atrás, mi madre, muy bien, alguien más, muy bien, el hermano allá atrás, muy bien, vendrán todos ustedes, aquí ahorita, y se quedarán aquí, por favor, mientras traemos, a los ancianos, aquí al frente, si desean, y vamos a orar por ellos, recuerden, en esto también, hay salvación, para el cuerpo, sanidad divina, como Dios, ama sanar a sus hijos, pastor, tiene usted, 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 si usted viene, por favor, aquí, enfrente del altar, solo un momento, gracias, hermano, si usted, si usted, por favor, toca, el gran médico allí, hermana Gertie, mientras el resto de nosotros, estamos humildes, y quietos, solo por un momento, este gran médico, ahora está cerca, el compasivo, Jesús, por fe, mis hermanos, y mi madre, entren, en esta célula de sangre, con el Señor Jesús, en donde todas estas bendiciones, redentivas, son suyas, ustedes, ustedes son, cada uno cristiano, me imagino, y entonces, si ustedes son cristianos, ustedes tienen derecho, un derecho legal, para todo, por lo que Cristo murió, es su posesión, ustedes son dueños de ello, es de ustedes, ahora, la única cosa, que ustedes pueden hacer, es lo que hizo Abraham, después que él había soportado, la batalla, él alcanzó la promesa, Satanás, no los dejará, que ustedes, la tomen fácilmente, ustedes tienen que tener fe, ustedes tienen que creerla, ustedes tienen que soportar, Dios les dijo a esos, Moisés dijo, esa tierra les pertenece a ustedes, y sin embargo, estaba toda acercada, con filisteos, y todo lo demás, él dijo, es de ustedes, y yo se las he dado a ustedes, ahora, vayan y tómenla, la sanidad divina, es para cada uno de ustedes, les pertenece a ustedes, ahora, la pueden ir, ustedes a tomar, vayan y tómenla, esta mañana, sigan adelante, es de ustedes, nada los puede dañar, ustedes están en Cristo, ahora, nuestro Padre celestial, como tus siervos, estando tu anciano, parado aquí a mi lado, Señor, vamos a ungir a los enfermos, de acuerdo a tu palabra, tú has dicho, que llamen a los ancianos, que los ungan con aceite, oren por ellos, y la oración de fe, salvará al enfermo, y otra vez, es escrito que Jesucristo, las últimas palabras, que salieron de sus labios sagrados, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, para confirmar, que ambos, los apóstoles, y Jesucristo, enseñaron lo mismo, vamos, a ungir a los enfermos, y poner manos sobre ellos, creyendo, que tú los sanarás, aquí están parados, estos tres hombres, y mi propia madre, y te pido Dios, que tu Espíritu Santo, entre a sus corazones, en estos momentos, mientras ellos, han sido atraídos, por medio, de esta célula, de sangre, dentro del compañerismo, del Señor Jesús, sabiendo, que estas vidas mortales, desaparecerán algún día, pero esa vida, eterna, vivirá para siempre, hay otro cuerpo, esperándolos, tan pronto, como este termine, pero Dios, ellos quieren testificar, ellos son mortales, ellos nunca serán mortales, otra vez, después, que termine esta vida, y únicamente, tienen esta sola vez, y eso lo concluye, para siempre, ellos serán inmortales, de allí en adelante, pero mientras sean mortales, y tengan una oportunidad, de testificar a los seres, que son como ellos, sanan sus cuerpos, Dios, para que puedan salir, y hablar de la palabra, y decirle a la gente de ella, concédelo Señor, sobre estas bases, yo traigo esta petición a ti, como tu siervo, o un sacerdote, o ministro, yo los traigo a ti, para que puedan vivir, y ser sano, para tu gloria, y los traigo, a través de la sangre, del Señor Jesús, y vamos adelante ahora, para hacer lo que tú dijiste, quisiéramos, y desafiamos, haciendo esto, a todo espíritu, de incredulidad, y los echamos fuera de ellos, para que las obras de Jesucristo, sean hechas, en el cuerpo de ellos, Padre, ungimos, a nuestro hermano aquí, con este aceite, en el nombre, de tu hijo, el Señor Jesús, y desafiamos al enemigo, que se vaya de él, y que su enfermedad, del cuerpo, lo deje, y que él sea saludable, y feliz para servirte, lo pedimos, por medio de Jesucristo, amén, y mientras nuestro hermano, pone este aceite de la unción, sobre la cabeza, de esta mi madre, Dios, todo poderoso, el creador de los cielos, y la tierra, el autor de vida eterna, y dador de todo buen don, que resucitaste, a tu hijo, Cristo Jesús, nacido de mujer, hecho, formado, a semejanza, de carne pecaminosa, y la llevó, para sacar, el aguijón de la muerte, y para llevar, en su propio cuerpo, la enfermedad, de nuestros cuerpos, aceptamos eso, y hacemos esto, esta mañana, y es para mi madre, y creemos ahora, que tú la sanarás, mientras obedecemos tu palabra, como tus hijos, te pedimos, que el espíritu, de enfermedad, deje a mi madre, y que ella sea libre, por medio de Jesucristo, el hijo de Dios, amén. Gracias. Gracias. Gracias.